Don Cheto al Aire ¡Bienvenidos al Tumba Burros! ¡Vamos a rebuznar! ¡En Don Cheto al Aire! ¡Esta es la hora del Tumba Burros! ¡Oiga! ¡Cómo quiera que sea! ¡Qué emoción usted, señor, señora! ¡Se puede ganar hasta $6,400 dólares! Hoy, en Jueves de Tumba Burros Y Don Cheto dijo, recordando que lo iba a hacer por medio del Facebook Exactamente, y recordando que va a hacer por el Facebook Y que empezamos desde cero Si usted tiene una corazónada y dice Y se me hace que a mí me va a escoger el señor este A lo mejor si lo decides, escojo y llora Pues es que eso es de suerte, Don Cheto Y está entrando harta gente Voy con una cancioncita Y regreso y escojo a alguien Y le llamamos en vivo, señores, para el Tumba Burros Que empezamos desde cero ¡Mucha suerte! Toma Burros de Don Cheto A punto de comenzar Cuando está bien las preguntas Muchos dólares tendrás Toma Burros de Don Cheto Llama pa' participar Y si la vida es doblada Muy rico te sentirás Toma Burros de Don Cheto Como quiera que sea, oiga Pues qué creen Que tenemos el Tumba Burros el día de hoy Y que voy a escoger a alguien en este momento O Antti, si es posible Para que me mande usted mensaje directo desde el Facebook Don Cheto al aire, el de la palomita No se deje engañar, dice Don Cheto Por alguna razón desconocida hay muchos Muchos fakes de Don Cheto Ahí va, vamos a hablarle en vivo a esta persona Ustedes me dicen cuando me detenga Eh, ya Oita, en unos diez minutos Vámonos, reyes, señores Ahí está, Luz López Arias Márcamele, Luz López 818-527-3102 Luz López, dice dónde es Luz López Arias Luz López Arias Está sabrosa, a ver, déjame ver A ver, déjame ver Ahí está Vamos a ver, estamos marcándole en vivo, ok Pues mira, está ahí, mira A ver Mira La personalidad Ay, don Cheto Dije personalidad Qué desilusión Vamos a hablarle a Luz Me gusta como para 300 Luz López Arias Sibiendo sus mensajes Muy temprano ¿Qué es eso? De pura chiripada lo mandé No, pues que las chiripadas Son las que pegan Porque ya esto está al aire Y está en vivo Y vamos a ir con el tumbaburros ¿Qué le parece, Luz? Sí, está bien ¿De dónde eres originaria, morra? ¿Eh? ¿De dónde eres originaria? De Sinaloa De Sinaloa Eso es todo ¿De qué lugar de Sinaloa? De Guasabi ¡Y arriba Guasabi, Sinaloa! ¡Ay, car! Oiga, Luz, ¿y a qué se dedica por aquí? A ver, déjame ver 8 y 18 Imagino que vive aquí en el valle, ¿verdad? Sí, aquí vivo ¿A qué se dedica? No, aquí en la casa nomás Ama de casa Qué bueno ¿Cuál, Debbie? Ama de casa Ok, Luz, le recuerdo las reglas Son cinco segundos para que conteste La primera respuesta es la que vale Y tiene chance de una quebrada Hoy vamos a empezar desde cero, ¿ok? Bueno, pues, más bien de 100 dólares Ahí le va la primera pregunta Por 100 dólares para nuestra amiga Luz ¡Suerte! Nuestra amiga Luz es de Sinaloa Vive aquí en el valle de San Fernando Se llama Luz López Arias Luz, por favor, por 100 dólares Dime la siguiente Y no hace nada Tiene su casa Ay, cállate Luz, por 100 dólares Dime, por favor Según la Biblia ¿Cómo se llamó el primer hombre que vivió en el mundo? No, güey Cinco Cuatro Tres Carlos Dos Quebrada Quebrada ¿Cómo se llamó el primer hombre que vivió en el mundo? Según la Biblia A Jesús B Adán O C Juan Cinco Adán Adán Correcto 50 bolas en la bolsa de mi familia Luz López, señores Luz, ¿no fuiste al catecismo de amorra? Aunque usted no lo crea, pidió quebrada para contestar a Adán Oiga, Luz Ya me la sabía, pero me puse nerviosa No, yo sé que se la sabía, era muy fácil esa Oiga, Luz, dígame una cosa Ustedes tuvieron que quitar la mitad de la cantidad porque obviamente este Pidió quebrada Pidió quebrada, tiene ahorita 50 bolas Vamos a la pregunta de 100 O se queda con sus 50 dólares, usted dígame A seguirla, a ver qué Vámonos, a ver qué, señores ¡Eso! Por 100 dólares, Luz Esta era la que regularmente era de 200 Pero Luz pidió quebrada Por 100 dólares, Luz, dime, por favor ¿Cómo se llama la primer mujer? Ay, ya, tijito ¿Cómo friegas? ¿Quebrada, no chico? Por 100 dólares, que era la pregunta de 200 Dime, por favor, ¿cómo se llama o cómo se le llama? Luz, ¿cómo se le llama? Al aire, cuando se mueve Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Viento? ¡Viento, correcto! ¡Bien! Luz, no manches Casi me da un ataque Estás en el último segundo, señores Viento El aire cuando se mueve se convierte en... ¡Viento! 100 dólares en la bolsa de doña Luz No me la juzguen a ella Anda nerviosa Tú puedes, tú puedes La que ha de doblado se queda con sus 100 bolotas Viendo las cosas que hay Ahí me quedo, porque ando bien nerviosa ¿A poco ahí se quiere y quedar? Sí, porque ando bien nerviosa Ay, hermosa, no, ándale Está viendo que con trabajo se puso a Dani Ah, ni le mueva, ni le mueva Bueno, ya la armó al menos para las uñas El viernes se puede hacer las uñas No sé, otra Eso Bueno, pues si ella se quiere y quedar Pues ahí a que se quede y muy ella, ¿verdad? Pues muchas gracias, pues, como quiera Ah, este... Ah, qué suerte tuvo esta nuestra amiga Tuve esta Luz López Aña Que fue la que se escogió Y mira, a los 100 bolas se retira nuestra amiga Luz No hay que criticar, ella sabrá Hay que repetir el tumbaburros porque estaba todo muy piratón Estaba nerviosa No fue piratón ¿Por qué estuvo piratón? Pues porque tiran unas preguntas de Adán Y que no te las sepas Ay, de cómo se aprieta ¡Cámano, cheto! ¡Cámano, bueno, chino, bueno, chino! A veces uno se pone nervioso No es que no se la sepa Exactamente Señores, el tumbaburros fue en vivo Y el tumbaburros fue al azar A mí no me aleguen Fue grabado A mí no me aleguen En las tres semanas, digan El tumbaburros así fue Luz se quiso retirar Y Luz pidió quebrada a la primera Así son las cosas cuando es en vivo, don Chico Yo, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Nada Al rato hacemos otro, pues Pero, pues, yo estoy igual de sorprendido que ustedes Y regresamos con todo lo que sucedió ayer En el partido de México contra Nueva Zelanda Ganaron 2-1 ¡Arriba, México! Ni lo viste, así como te oigo Ni lo viste ¡Sí lo vi, sí lo vi! ¡A la igrejo aquel! El día de ayer jugó México contra Nueva Zelanda Un México que el primer tiempo Oiga, la mera verdad No se notaba nada, 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 nada Que no Una selección que ha perdido No más que dos partidos ¿Verdad? Desde que llegó Osorio No se notó en lo más mínimo Un Nueva Zelanda Que decíamos que les íbamos a dar una barrida Y casi nos andaban ganando Nos tenemos que dar de santos Que el delantero de Nueva Zelanda Es malísimo Si no, nos clava cuatro Tito Padilla Deportes Muy buenos días Buenas tardes Buenas tardes Donde quiera que se encuentren Señoras y señores Sí, exactamente, don Cheto Ocho cambios en la alineación De Portugal A Nueva Zelanda Yo más que nada Compañero Estoy intentando entender a Osorio Y digo porque estoy el único Que no he defendido En todo lo que va De su carrera Como director técnico De la selección mexicana No sé si demeritó A la selección de Nueva Zelanda No sé que estaba pensando Hacer ocho cambios De un partido a otro En una competencia Tan corta Que juegas cada tercer día Cada tres días Cada cuatro Máximo O sea De verdad Los únicos que salieron De la alineación De De Portugal Fue Salcedo Fue también Jiménez Y fue por ahí Semienes que fue Aladiz Aladiz Vamos a poner un medio De contención No tiene la habilidad Reyes ocupa mucho más espacio Para poder decidir No tiene la habilidad De Dos Santos No tiene la habilidad De Herrera Se miró Otra selección Compañero De en cuanto entró Herrera La calma La batuta El orquestador El que reparte la bola El que la pide La da Va Corre Dame Te la doy El que hace una Una jugada de menos Para poder ver El tiempo Aquí no compañero Cuando lo pusieron Donde debe jugar Aquí no fue El demonio De Tasmania Para cualquier defensa No lo pudieron detener No lo pudieron detener Por ahí entraron los goles Y un hermoso Operable Esperanza Que maquilló Lo horrible del partido Con este gol De verdad compañero Que bueno Al palo Al palo Al palo Cercano Pero con un cierto Efecto de post Y para adentro Exactamente Oiga Tito Pues muy mal Digo Aquí no Nunca ha sido Santo de mi devoción Verdad Nunca ha sido Santo de mi devoción Creo que siempre Hace una de más Pero para que aquí No haya sido El mejor del partido Que tan mal Andábamos Vale ¿Usted cree que Nos vimos mal? Los santos Más perdido Más perdido Que Giselle en misa Ah Giovanni Los Santos Sí Ya dice que Pidiendo ya La bendición Y apenas Hace la misa Así exactamente Andaba Giovanni Los Santos No sabe No tiene ritmo Este Nunca se mostró Lo bueno Como le digo Que entró el HH Que ahora sí Me cayó en la boca Porque fue el orquestador Y que le da la calma La pausa Este De verdad El señor Osorio Debe de entender Yo entendería dos Tres cambios Máximos Cuatro cambios Máximos Pero en un torneo Tan corto En un torneo Donde estás enfrentando Lógico Nueva Zelanda Como se lo dijo Lo puso Y lo planteó Muy bien compañero Si el delantero Si el delantero De Nueva Zelanda Tiene un poquito Más de 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 Pulido O sea No pulido Que tenga Más alta competencia Nos mete Cuatro Cinco Era malón El vato Se le fueron Era malón Así hablándolo Por lo claro Era malón El amigo Era patarato Este Era malo Y aún así Nos metió Nos metió Nos atacó un gol Y ya nos andaba atacando A tus tres más mínimo No fácil ¿Cuándo vamos Contra Rusia Y qué se espera De ese partido Que también Portugal Le ganó muy apenas a Rusia Una méndiga goliza Don Cheto Yo estoy preocupado No Giselle No Giselle Contra Rusia Va a ser La verdad Fuertísimo El día de ayer Pusieron a sufrir A Cristiano Ronaldo Y compañía Les tocaron la bola Les quitaron la bola Si no te pules bien Con Rusia Compañero Si no hace una alineación Ya a conciencia De verdad Bien hecha Que haya aprendido Osorio De esto Que no deben hacer Tantos cambios Yo pienso que fácil Le ganamos a Rusia Dos por uno Pregunta ¿Cuál sería la alineación O sea Esencial O ideal Que tú opinas Que deberían de tener Ochoa en la puerta Moreno Que buena pregunta Dice él Que buena pregunta Porque nosotros La sabemos Yo si la sé Como no Ochoa en la portería Moreno y Reyes En la En la Defensa central La Jun por izquierda Por derecha A quien le dé su bomba Oiga Hablando de largotes Me preocupé Ayer que había Por Rafa Márquez ¿No ves que mide Como seis pies? Oiga Como que ya se está quedando Medio tres peleas Ayer lo vi Dije No Ya dio el viejazo Mi chiquito bebé Bueno Para los que no con el chino El chino está Un poquito más pelón Que Rafa Márquez No, no Ahí vamos Yo estoy joven Ya sé Pobrecito Señor Padilla Al rato Le damos otra pasadita A los deportes Como quiera Que sea Ten que hubiera Mochis Sigan a no Es un placer Un hemorragio De emoción Compañero Ahí por ahí Siganme Mi reloj Sigan de Cito Padilla Sigan de cuatro En todas Ahí Sigan de Por favor Ya me voy Oiga ¿Y ayer Qué onda Pues Qué le pasó Qué Por qué No la gente Ay compañero Se me Vinieron Así Estaba viniendo Un día Sin bote La verdad Este Tumbé unos cables De electricidad Y dejé Tumbó Los cables De electricidad Como la vez Que fue a tocar Creo que Pancho Barraza La sauceda ¿Qué pasó? Nos dejó Sin luz Bajó el tráil Y se entrellevó Cables A lo loco Hijo Y por el estilo Compañero Ya lo voy Vamos a regresar Con una chica más ¡Buenos días! ¡Oiga familia! Vamos a nuestro segmento Una chico ¡Totototototototototototamás Hoy juevís! ¡Ay Dios mío! Como quiera que sea Señores Diga mi señor Vato Que no quiere Escuchar Héroes sin capa Una chica más Una persona Que sabe Que el programa Está mejor Sin ese segmento pirata Pues que son puras guarradas Como quiera que sea ¿Ya tiene llamadas Don Cheto? Voy con José Lina número 8 Vamos a una chico Totototamás ¡Buenos días amigo José! ¡Buenos días Don Cheto! ¿Cómo anda Chavalón? Muy bien Muy bien Aquí manejando Los Ángeles Eso es todo ¿A qué se dedica La manejada ¿De trailers o qué? Sí señor Es todo Hay bien Un chica más De traileros Mire aquí Aquí íbamos Con mi compañero Manejando Y vato Que le dice ¡Ay! Qué piernotas El Highway Patrol Que llevaba Los pantalones Entallados ¡Ay no! No, 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 no ¿Qué le pasó? Pasó un Highway Patrol Y le dijo otro ¿Qué piernotas tienes? ¿Qué le dijo eso Al Highway Patrol? El Highway Patrol Llevaba los pantalones Tallados Pero así Que se le reventaban Y él Lo miró mi compañero Y dijo ¡Ah! Mira nomás Qué piernotas tienes El Highway Patrol Vato que le dice Que dice ¿Qué piernotas tienes? No Una chicotota más La verdad Una chicotota más ¿Qué pasó? Sí, no, no Eso para decirte una mujer Hay que piernotas Tiene esta morra Pero Voy con Patricia Lina Número 9 ¿Qué piernotas tienes? ¿Cómo estás Patricia? Bien No entiendes ¿Cómo estás? Yo muy bien Dicen que muy guapo Ya se está riendo la Patricia Yo no me gustan guapo Como las mujeres Dicen que estoy ¡Ay no! ¿Quién dice? Oh pues Oiga Patricia ¿Cuál es su chica más? Bueno A mí me pasó Vato que dice Desabróchame el pantalón suavecito ¿Quién le dijo a usted Que le desabrochara el pantalón suavecito? Un michoacano ¡Ay no! Pero Pero Ok Pero No quiero yo hacer preguntas Sí, hágalas Porque para aclarar Para aclarar O sea Usted le iba a desabrochar el pantalón al michoacano ¿Verdad? Sí ¿Y él qué dijo? Desabróchamelo despacito ¿O qué? Dice Suavecito ¡Ay! Una chicotota ¿Y qué ibas a hacer morra? ¿Por qué? Buena pregunta ¿Traía la mano desconchabadita? Buena No No traía la mano ¿Qué tú lo has hecho con alguien De mano desconchabadita? Diga porque Vas a ver Don Cheto ¿Por qué? Porque Puede que se haya roto el brazo Y le estaba diciendo Ay ayúdame Como cuando tenía que hacer pipí Ayúdame ¿Por qué le ibas a desabrochar el pantalón al sosodicho? Digo pregunta seria Ya colgó la jati ¿Por qué le iba a desabrochar usted el pantalón al michoacano? Porque estaba tirado en una cama Ah ok Ay qué mal pensado Lo que pasa es que a él le iban a desabrochar el pantalón Entonces él dijo despacito Porque como en las películas Que se ve el botón Tak 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 Estaba cantando la canción de Luis Fonsi No no por No es porque Como despacito Tak 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 Así como puede Yo no 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 lo siento Don Cheto No no Se lo salvé Lo salvé No Lo que quería era disfrutar el momento despacio Empieza despacio No se hace chica más Don Cheto Don Cheto Esta del Chuntarito 33 A ver Bato que van manejando y le dice No le abras a la ventana que me despeino Una chico totota más Voy con Junior Lino número uno amigo Junior ¿Cómo estamos Junior? Don Cheto Buenos días Don Cheto Jales y con su chica más Diego déjeme saludar El de Sincapa El héroe de héroes Chilo Aquí estamos apoyando Hermano Héroe de pasta Apoya porque ya no quieren leer sin capa No va a ver ya No me denle unión ¿Qué ha hecho? Chilo, chilo Hoy te lo mando, te lo mando, te lo mando Pero bueno La chica más Es esposa Oye, échate a tu chica más Tú vale Antes de entrar Nos juntamos todos los vatos ahí Listos para darle A la construcción Y yo compito que todos apretando la mano ¿Qué onda, güey? Y este vatito dice Hola, chicos Vato que saluda con un Hola, chicos Una chico El macho al vatito ¿Qué onda? ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó, plebada? Yo he escuchado esa antes ¿Cómo están, familia? No, no, no ¿Ustedes qué traen? Ese está medio chica más ¿Cómo están, familia? Eso está bien, también No, no, no Eso es macho alfa Macho alfa, pero ya Es un bar ni más ¿Cómo están, familia? Es bonito eso Los quiero La bar ni bolsa Te ayudará En ella todo encontrarás No, no, también ¿Cómo andamos, compa? ¿Qué huele, plebada? ¿Cómo andamos, pandilla? ¿Cómo están, familia? No, no Haciendo miedo Ahora mismo Desde la Catedral de la Información Ellos son Don Cheto Y Giselle Bravo En el Notichet Al aire Damas y caballero ¿Y qué trae ese gallo? ¡Ay, trae ese gallo? ¡Ay, trae ese gallo! ¡Saltan noticias, pues! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tomo café? ¿No tomé café? No mané estilo Que traigo yo Mira, ya me di cuenta De una cosa No podemos competirle A los veros perros Para las noticias Porque ahí usted Pues más tú sabes Se ha estudiado Pero sí podemos ser diferentes Y darle al público Una nueva opción ¿Una nueva qué? Opción Es opción Es que soy de Guadalajara Por eso digo opción ¡Ay, a ver! Permítame, señor Por eso digo opción No, 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 no No, a ver Aquí hay dos de Guadalajara Y el ocho Por eso Es que soy de Guadalajara Por eso digo opción No, no, no Todos hablamos así ¡Iri! ¡Ay! ¡Iri! ¿Qué hora traigo Esta noticia pues hombre? Como por ejemplo Esta que dice Más o menos ¡Ah, sí! En México Primero la gente Andaba que quiten Al ejército Que quiten Al ejército Que quiten Al ejército Ahora lo quitaron Y se puso más feo Pues sí, ¿qué esperaban? Está bien Arrie vacas Arrie vacas Venga, arrie vacas Tormenta Cindy Amenaza 17 millones de personas En Estados Unidos ¡Arrie! Eso es todo Ahí va, ahí va Ahí la lleva Ahí la lleva la guanga Ay, Juan Gusté Perdón, ahí la lleva La señorita Dije guanga ¿Y por qué le dije guanga? Yo no sé Porque lo pensó Pero lo dijo Agarraron unos raterillos Y los Y los Caminaron Semidenudos Por las calles Encueraos Ahorita les digo Donde Deportes con Tim Padilla Y espectáculos Muchas gracias Señor Donchetto Efectivamente Yo sé que yo sé Yo seguro Ya sé cuál noticia traes A ver, a ver cuál Yo seguro Vas a traer esta noticia Una que dice Más menos la cena Ahora verás ¡Luis Miguel ¡Haná disco de corridos! ¿No? ¿Cómo? ¿Luis Miguel no hará disco de corridos? ¿O qué estuve mal yo? ¿En qué estuve mal yo? En todo estuvo mal Más bien pregúntame ¿En qué estuvo bien? En nada A ver, otra, otra Don Chet En nada De seguro trae la noticia Esta que dice Más o menos la cena Que dice así Se deshace Código FN ¡Prepara la teleserie ¡Ninel Conde! ¡No manches! No, no la preparan ¿Verdad? No preparan la teleserie ¿Verdad? No creo Bebé, ¿por qué haces esa cara? ¿Estás ofendido? Mejor díganos ¿Qué trae? Porque a mí no me gusta Trae Adivinando No me gusta eso A mí lo que no me gusta Es su gritita ¿Eso qué, Don Cheto? Ay, no, ya Ya Eduardo Yañez Le contesta a su hijo Por llamarlo Drogadicto Y mal padre Cristian Castro No quiere pagar Tratamiento de cáncer De su padre Y ex amante De Luis Miguel Revelará Secretos De su relación En libro Le tengo la información Muy bonito ¿Por qué hacen eso? ¿Qué, qué, qué? ¿Los libros o qué? Pues sí Ahí revelando Uy, ya me veo Al rato que corramos A la Gisela Así Los secretos Que nadie sabe De la cabina De Don Cheto Además, usted todavía Tiene esperanza De ser famoso Don Cheto ¿Por qué, señor? Porque ¿Quién cree Que regresa a la televisión? Don Francisco No Alguien peor ¡Ay! ¡Chabelo, Don Cheto! ¡No! Está bien Si Chabelo Regresa a la televisión No imagínese Usted todavía puede ser Justin Bieber ¿Cuántos se llevan, Don Cheto? Ay, pues a Telemundo ¡Ah! ¿Sí? Pues a todos No, verdad, verdad No digo nada ¡Un, dos, tres! ¡Embécil! 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 ¡Bien chistoso! ¡Sí! ¡La neta, Tim! Pues salió La que estaba Que decía Bye-bye Sí, 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 sí Todos, todos, todos ¿Cristina? Cristina, te voy para allá Yo lejos ¡Dos, Pachito! Reviviendo a Don Cheto Damas y caballeros A mí no me pueden revivir ¿No? Nunca está muerto Señor Ya, pues Más bien Nunca ha estado vivo Sí ¿Qué carretas amanecieron hoy? Ya Ya, vamos a las cosas serias, Don Cheto ¡Dos, Pachito! No, que está vivo Te va a dar un punto allí Tienes un punto muy válido allí Que no puedo alejar yo ¡Señores! ¡Oye, noticia! Ah, no, ya Ya, de su noticia Ahí va la noticia Primero Primero andaba la gente Que ya vayan al ejército Que no queremos al ejército Que pa' qué el ejército Y pues se retiró El ejército de Tamaulipas No Ahora La violencia Arries Arries Arreció ¿Qué dice? ¿Arreció o arreció? Arreció Pues como se diga El chiste que se puso más feo Se ha desencadenado El recrudecimiento de la violencia Y el crimen organizado En la zona citrícula Y en la zona rural Y del estado Ayer les dije Y una noticia Donde más de 400 negocios Cerraron sus puertas Por dos días En protesta A la violencia Y le exigieron Al gobernador Cabeza de Vaca Así sea apellida Y a lo mejor la tiene Pero eso no nos costa Edad Que querían garantías Para el pueblo Señores Como quiera que sea Se paralizó la actividad comercial El día de ayer Y también la producción Así como las escuelas Y de comunidades ejidales Y de comunidades ejidales Que dijeron No vamos a abrir aquí La escuela Hasta que no tengamos garantías De que los niños Estén bien Sí señores Entonces Lo que más afecta O sea La zona naranjera De Padilla No toda la ciudadanía Quería que se fuera El ejército Nomás un sector El ejército Se fue Antes como que era Teníamos vigilancia Y se calmó el asunto Pero de repente Se fueron a la brava Y Otra vez volvió La puerca Al maíz Así está la cosa Lo que está viviendo ahorita La gente Por allá en Tamaulipas Con el crimen organizado Que están azorando A todo nivel Si tú tienes una tiendita Allí Una ventanita Te cobran Tu tortillería Te cobran Tienes una huerta De naranjas Te cobran Ya se le salió De control Al gobierno Entonces está difícil Allí señores Y por eso Es que ahorita Arreció La violencia Y como ayer Lo dije yo En aquí En este noticiero Como Tendero O productor Pondote así Si llega El cartel Ah Y te pide una feria Y se la das Pero luego llega El cartel B Y te dice ¿Para qué le dices Al A? Si nosotros Somos los buenos Y también le das Al B Y luego llega El A Y le dice ¿Por qué andas Hablando con los del B? Y luego llega El B Y le dice ¿Por qué andas Hablando con los del A? Onde Wegis Te hace Está poquito Peor Si es cierto Como quiera que sea Ahorita les voy a platicar También agarraron A uno ladrones Y la gente dijo Ya estamos Cansados de raterillos Que me los medio encueran Y que los pasean Por las calles Ahorita les voy a decir Onde Ahí andaban de raterillos Oiga Y que la gente Los agarra Y que los medio encueran Y que los pasean Por todas las calles Onde fue esto Nada más Y nada menos Que en Hidalgo Onde los ladrones Fueron agarrados Y los exhibieron Semidenudos En las calles De misquí De izmiquilipi No Izmiquilipi No Izmiquilipan Sí Izmiquilipan Hidalgo Después de 10 veces Ay Como quiera que sea Es que ella en Hidalgo Tiene un nombre muy raro Como en Michoacán Que son re facilitos De pronunciar Como para ver Cotirimiquaro No manches Señores Los hombres Se colgaron cartulinas Y se les obligó A caminar Por las calles principales Escoltados por decenas De vecinos con palos Como diciendo No más Que Cuidadito No Que te muevas Y que te quieras Que quieras correr Había señoras Con palos de escobo Y algunas hasta con carrizos Y otros traían carrizos Con gancho Como que andaban cortando guámaras Pero eso No nos costa Como quiera que sea Eso fue en el barrio El carrizalo Que los habitantes Agarraron a esos individuos Intentando robarse Un ganao Y cuando los encueraron Y traía Unas cartulinas Que decía Me agarraron Ya no puedo leer Lo que más decía Porque luego aquí Aquí está Soy un ratero Me agarraron robando Y cosas por el estilo Como para ridiculizarlos Lo ridiculizaron A por las calles De Isquimil Ismik No Ismikualpik No Isquimigualp No Hasta que paga Una de las mías Ismikilpan Hidalgo Señores Mañana Ay como no se pueden llamar facilito Los nombres como en Michoacán Tendeparacua Por ejemplo Tendeparacua Tendeparacua Que más a ver Este Ya dije Parangaricotirimicuaro Parangaricotirimicuaro Este es un lugar De Michoacán Parangaricotirimicuaro 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 ¿De qué se trata su noticia? La tormenta Cindy. ¿Tormenta qué? Tropical. Dígala tropicalosamente. ¿Cómo? A ver. La tormenta Cindy. ¿Alguien ha llegado? No, don Cheto. No. Es que no, no son buenas noticias, don Cheto. No. No. ¿A poco no es así? No. No, claro que no. La tormenta tropical Cindy. La tormenta Cindy. No, Cheto. Se acerca a la costa del sur de Estados Unidos con fuertes lluvias y un potencial de inundación es que amenaza con afectar al menos a 17 millones de personas. Ya ve por qué no es tan tropical la cosa de alegría. Dale un énfasis a la noticia. Los estados de Luisiana, Mississippi, Alabama y parte de Texas están bajo alerta de tormenta y se pronosticó que el sistema entrara a tierra entre Texas y Luisiana esta mañana, don Cheto. En Luisiana ya se han reportado fuertes vientos con máximas de 95 kilómetros por hora. ¿Cuántos serían como 95 kilómetros, don Cheto, en millas? Como 95 kilómetros son 95 kilómetros son más de 94, pero menos de 96. Ahí anda más o menos entre verano. Don Cheto, en millas. ¿En millas? Ey. Este, según yo, en millas son como... Me va a chorear, ¿eh? Lo estoy viendo así como los ojitos. Es que yo me manejo pues en solamente millas. You're squinting your eyes, Don Cheto. That's what you're gonna like. No, son, es que no me acuerdo una, este, una libra son, ves, dos kilos. Don Cheto, pero las libras no tienen... Ay, ya olvídelo, Don Cheto. Cabe mencionar que Cindy es la segunda tormenta tropical que se forma en el Atlántico, ya que la temporada oficial de huracanes comenzó el primero de este mes. Son como 50, 60 kilómetros, pero don't want me on this one. Don't want me on this one. Bueno, si no ahorita lo googleo. 50, 60 kilómetros. ¿Para qué le pregunto? Ah, Don Cheto, ¿se acuerda que había mencionado del niño ayer que murió en Alabama? Pues es cierto, ya dejó pues, este, un saldo de un muerto, un niño de 10 años que murió tras ser golpeado por un tronco. Qué triste, ¿no? Así que, aguas, se viene la Cindy. Ay, vamos a los, a este, con el señor Tito Padilla, este, que tiene los después el día de hoy, Tito. Compañero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Vámonos directamente a la información deportiva con la nueva y la novedad, compañero, de que Carlos Salcedo, sí, este muchacho que jugaba en la Fiorentina y que él estaba al Frankfurt de Alemania, pues sale, deja la concentración por lesión, se preguntarán ustedes qué pasó. Bueno, pues según el informe médico, se lesionó el ligamento de la articulación de la... ¿Sabe qué? Se fregó la crávícula, compañero, ya no va a poder jugar. Y, Tito, este Salcedo ha jugado todos los partidos de la selección, pero siempre han dado a medias, o sea, como que entre que se lastimado. Y hasta ayer que se cayó una caída que no se miraba para tosa, pero en todos modos, pues sale de la concentración. Exactamente, se dice que ya, ya es un hecho, no, no estará más en la concentración, y es muy posible que, este, después de todas las resonancias magnéticas que le hicieron, vaya a tener que una cirugía, si no es, bueno, si lo logran sin cirugía, qué bien, porque se acerca ya la pretemporada de su equipo. A ver, vamos a ver, ojalá que no le cause tanto daño, compañero. Tengo una pregunta, que usted también los ligamentos, que no, también los tiene usted muy... Muy qué? Mal. Desde el epicentro de la noticia, Noticjet, al aire. ¿Qué pera soy? Me levanto desde la mañana, dándome el caso. Do, 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 do. Sea perra, sea así como yo. Deja tu estrés, eh, 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 abajo, nosotros, el compas, ahí. Tres, 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 deja tu estrés, tres, tres, tres. Estaba haciendo una meditación para entrar sin estrés este segmento, después de que mi imagen y mi trayectoria han sido dañadas, ninguneadas, manchadas casi de por vida por este señor que tengo enfrente. ¿Estás ofendido, bebé? El diseñor que tienes enfrente. El de las canas. Te quiere a ti pedir disculpas, porque yo no debo estar timitando, pero yo no timito en mala cabeza. Sí, yo creo que no lo hace por mal, don Cheto. No, no la hago mala cabeza, lo que quieres, dale un énfasis a tu noticia, ¿ves? Sí, cierto. Como quiera que sea. Yo lo tenía usted considerado como una persona que hacía grandes imitaciones, don Cheto. Pero la tuya fallo, ya. Cuando le escucho imitar al chino, digo... Qué bien le hagan. Dígale, eh, échale más, dígale. Y ya después, cuando me empezó a imitar a mí, dije, pues está chistosón, pero ya le hago el gritito del final, el movimiento de hombros. Ya no, 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 ya usted se desgañitó, don Cheto. Sí, tiene razón, ya no voy, ya voy a todos pensando seriamente, él me va a hacer una encuesta ahorita. ¿La va a poner el Twitter? A ver, si quieren que ya no lo imiten, ¿ok? No, el público va a votar que sí quieren imitación, don Cheto. Yo estoy seguro que van a votar que sí quieren. Pero ese... A ver, pero póngale que si quieren que todavía haga el pugidito o no, mejor diga. Ese pugidito, yo cuando he dicho... No, pero se llama énfasis, señor, énfasis. Eso se enseña. Como en Jundia, para hacerle en Jundia a la... Pero vamos a las noticias después del espectáculo. Don Cheto, le voy a platicar el día de hoy, en este jueves, de perdernos el asco, don Cheto, que Eduardo Yañez calla a su hijo al llamarlo drogadicto. El día de ayer, él dio una entrevista para un programa de televisión donde dijo que él ha estado lo más que puede al pendiente de su hijo de 28 años, pero que realmente no han sido tan cercanos como él quisiera, don Cheto. Dijo que... No, como quisiera, sí quisiera, sí se acercaría. Dijo que darle consejos a un joven de 28 años o a un joven que desde la adolescencia ha sido rebelde, ha sido muy difícil para él, pero aclara que él no ha sido ejemplo en general en su vida como para decirle a su hijo, ¿sabes qué? Hace esto o haz cualquier cosa. O sea, dice que él no se siente una persona capaz de aconsejar absolutamente a nadie, no solamente a su hijo, pero le dijo, mira, si tú crees que no ha sido un buen padre, lo que mejor te recomiendo es... ¡Shh! ¡Callarte! Es que sí se marchó en decir lo que dijo. La verdad. Sí fue falta de respeto. Sí, pero... Si eso no es así su padre... También la verdad y duelen también allí. Sí, don Cheto, pero su papá es una figura pública, ¿para qué andan ahí de hablador? A ver, pero yo me pregunto, ¿Eduardo Yañez Jr. se habrá equivocado al decir que su padre es mujeriego? ¡No! ¡Eduardo Yañez sí es mujeriego, señores! Pero que artista no lo es, bebé, la verdad. ¡Drogadicto! Yo no lo he visto meterse en nada, pero dicen, se rumora, se comenta que sí, sí le entra. Hasta incienso. Irresponsable. Nadie más puede saber si es irresponsable que su hijo. Ajá. Sí, él dice y pues se da. Y golpeador, abusador de mujeres, pues habrá que preguntarle a la gaviota. Bueno, a otras mujeres, pues, a todas las mujeres. La brasileña, anduvo con una brasileña, ¿no? Oh, sí, muy guapa. Muy guapa ella, que luego yo salí con ella bailando en un programa de baile, y verás qué buena gente, verás qué buena. Muy guapa se me hace. Lo que sí es que volvió a la vida Eduardo Yañez. ¿Quién hablaba de Eduardo Yañez en el último año? ¿O de los últimos dos? Mira. No, Barry. Yo no sé, pero estaría sabroso. Eduardo Yañez era un actor de películas, de esas películas mexicanas de acción de tipo de los Almada. Ah, ¿sí? Y después ya brincó ya a mí. ¿Cuántos años tiene el señor? Yo voy a decir algo fuerte, Don Cheto, pero yo cuando llegué a Televisa hace muchos años, me dijeron, Eduardo Yañez es de los ahijados del señor telenovel Ernesto Alonso, y esos ahijados del señor telenovel eran como los ahijados de Juan Gabriel, Don Cheto. ¡Ay, no! ¡No! Nomás le voy a dejar eso ahí. ¿Por qué, Dios mío? De mí no se hablaba ahí en Televisa, que yo era ahijado de él, no se hablaba de mí allí. Don Cheto, de usted no se hablaba en ningún lado. Nomás pregunto por sí. La verdad. A lo mejor me ibas a dar. Entonces, bueno, pero después yo he conocido a Eduardo Yañez en varios momentos, y a veces me parecía muy buena onda, y a veces me parecía que se le botaba el chango. Dije, esta debe ser bipolar, Don Cheto, porque de repente se te quiere golpear y de repente muy lilingo, lilingo. Él salió en la del maleficio también, muy poco, pero llegó a salir en el maleficio. Claro. En el 83. Es que estaba más detrás de cámaras. Y luego salió en una película que se hizo quien estaba, bueno, que salió aquí con Fernando Colunga, Ladrón que lo va a robar. Claro, Ladrón, pero ahí ya, porque él ya venía con la carrera. Pero hizo sus pininos también en Hollywood. Pero yo me acuerdo de cuando él hacía contrato con la muerte, la muerte cruzó el río Bravo, todas esas películas, este, en narcoterror, todas esas películas que, este, que salieron en los finales de los ochentas, principios de los noventas, carrera contra la muerte, y todas esas, este. Sí tiene buena trayectoria, sea lo que sea el chavo, ¿no? Señor, pues. No, tiene muchas telenovelas y muchas películas. Y actúa muy bien. Y ha intentado, sí. Y él intentó mucho tiempo aquí pegar en Hollywood, pero bueno, no le gustó que le daban papeles chiquitos o que, o que. Y no es fácil también. Era, era cola de león, él prefirió ser cabeza de ratón y se regresó a las telenovelas, donde ahí sí lo trataban como rey, le aguantaban su mal humor, y además le ponían a las viejonas para que se besuqueara. Hablándolo por lo claro. Y el billetazo. Don Cheto, estoy muy titi. ¿Por qué? Muy, muy titi. No, no solamente por sus imitaciones, Don Cheto, sino porque al parecer el gallito feliz, Cristian Castro, no quiere apoquinar ni dar por lo menos unos centavos para el tratamiento de rehabilitación de quimioterapia de el loco Valdés, quien padece cáncer, Don Cheto. No. Sí, le dije que no tenía dinero, que apenas me alcanzaba para vivir al día. Eso fue lo que el loco Valdés le contó a una revista en México que, que no le quiso prestar o no le quiso dar dinero a su hijo. Cristian no me da dinero, reveló. Dijo, yo tampoco vi por él cuando era niño, ahora entiendo que él no quiera ver para mí ahora que estoy grande. Qué feo. Si eres que ve, está en uno de padre también, uno pues... ¿Se lo gana, Don Cheto? ¿Usted cree? Pues, hay casos, hay casos, hay casos, hay casos. Pero pues no puede ser mal, o sea, si ya te pagó así la vida, pues para qué seguir con este juego. Pues dice que vive al día, el gallito feliz que vive al día. No, el papá, ¿no? El papá. O él vive al día. Sí. El gallito feliz no estaba la otra vez en la conversación diciéndole así bien sexy. Sí, bien, yo te invito. Vamos a viajar, te puedo ver en donde tú quieras. En México no. En México no. Pero tú escoge el lugar. ¿Ves? ¿Ves? Así es. Así es. ¿Dónde estamos? Bien empujadito, ¿no? Yo lo que digo, Don Cheto, si ya hiciste las paces con tu padre y todo va bien y te necesita, ¿por qué no le puedes mandar unos cinco milito pesos al mes, Don Cheto? ¿De qué te van a quitar? Cinco mil pesos en dólares, nomás para que se dé una idea, son menos de doscientos cincuenta dólares, Lo que se gasta en una farra, una salida, por favor. Doscientos dólares, póngale. Sí. Bueno, ciento y tantos, ciento ochenta dólares, imagínese. No, qué vergüenza. Ah, pues sí tiene que hacerle un paro ahí, un paricutín ahí a su jefe, como que era con una fericilla allí. Hay que ser buenos hijos, independientemente de si nos hayan tocado buenos o malos padres, hay que ser buenos hijos. Bien, bien dicho. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie aquí. Aquel que juzga es Dios, no uno a Don Cheto. ¡Bravo! ¡Qué sé si me gustó! Puedo repetir sus palabras que acabo de decir, porque quiero, quiero que me gustaron mucho. a ver, chile. ¡Uno debe ser buen hijo, aunque no se queden buenos padres! De todos modos. Ya, qué bonitas palabras. Tuve que repetirlas, porque tuvieron muy bonitas, ¿verdad? Sí, me deslindo completamente de esta imitación. No tengo imitador autorizado. Es más, estoy pensando en demandar. No, no demandi. Oiga, Don Cheto, una actriz fascinerosa, que nadie se acuerda de ella, que ha hecho puro papel de reparto en los últimos años, que se le ha acusado de loca, que hasta dijo que soñó con María Félix y que le daba consejos y que le decía cosas en el oído, en los sueños, Don Cheto. Ahora pretende escribir libro donde va a revelar un supuesto romance con Luis Miguel y todos los secretos que hay alrededor. ¿Quién es? Se trata nada más y nada menos que de Alejandra Ábalos, Don Cheto, quien también pretendió ser cantante en su momento. Canta muy bien Alejandra Ábalos. Sí, Don Cheto. Llegó a tener sus éxitos, Alejandra Ábalos. Alejandra Ábalos, tú sigue y ahorita te veas, te deja de me acuerdo. Bueno, ella dice que hubo un enamoramiento por parte de Luis Miguel, no puede decir si fue noviazgo, pero hubo un enamoramiento, se la pasaron muy bien y hubo encabamiento y rechinó el cátedro. ¿What? ¿A poco? Eso es lo que dice y que va a contar pelos y señales en el libro autobiográfico. Yo me pregunto, ¿quién comprará un libro de la vida autobiográfica de Alejandra Ábalos? Cree, cree. Cree, cree. Bueno, no hay que juzgarla, ella le tira puede lo que puede. Yo no estoy juzgando, Don Cheto, yo nada más estoy diciendo quién compra, estoy así lanzando la pregunta al aire. Estoy pidiendo, a ver, aquí ya vemos seis personas en cabina. Levante la mano quién comprará el libro de Alejandra Ábalos. Bueno, yo no puedo, a lo mejor yo no porque no soy muy de ley. ¿Alguien me puede decir una telenovela donde haya salido Alejandra Ábalos? Sí, yo te la digo, Alejandra Ábalos salió en la de Steve... La neta, no me acuerdo. Ahora verás. ¿Alguien me puede cantar una canción de Alejandra Ábalos? Sí, cómo no, ella cantó la de el Sinaloense. ¿El Sinaloense? Si no puedes gerrar y todos la han cantado. Ella salió en la de Tiempo de Amar. ¿Cuál es esa? En los ochentas. Salió, salió Ensoñadoras, En la Antorcha Encendida. En Soñadora salió. Salió Lora Pico. Oye, pero... Salió a la puerta por un amor. De cierta manera la pobre le ha sufrido en estos tiempos porque dicen que por su sobrepeso le ha sufrido para tener papeles en las telenovelas, ¿no? Ella no tiene problemas de sobrepeso, su principal problema es su locura. ¿Tú crees? Esa es la realidad. ¿Locura cómo? Alejandra Ábalos le falta un cuarto para el dólar, Don Cheto. ¿Sí? Sí, Don Cheto, por el amor de Dios. En la entrevista había dicho que tenía problemas. Imagínese, si yo me levanto y digo que soñé a la doña y que me mandó un mensaje para el mundo y que la doña le dice qué hacer y que la doña es su consejera de vida, Don Cheto, ¿no? ¿Ella dijo eso? Sí, Don Cheto. No, pues todo sin ni cómo ayudar a la Vale. Gracias, pues, compas ahí. Síganme en mis redes sociales como arroba el compas ahí del compas ahí Don Cheto, no me sigue imitando con sus grititos. Mi agradecimiento, el día de hoy, las palabras más bonitas que he escuchado en el programa vinieron de ti y sí las escucharon, ¿no? No, Don Cheto, ¿cuál? No se acuerdan de lo que dice ahí. No se acuerdan cuando dijo ahí estas palabras tan bonitas. Ajá. Uno no debe juzgar a los padres, aunque nos hayan tocado a los padres, uno tiene que ser buen hijo y ayudarlos. Esas palabras marcaron el día. Muchas gracias ahí. Gracias por existir, hijo. Voy a demandar. Don Cheto al aire ¿Qué estás escuchando? Don Cheto al aire ¡Oiga! Fíjense que tenemos una parodia sobre el partido de ayer de México-Nueva Zelanda. Una parodia, una canción, este, parodia sobre el partido de Yesterday. Así que no se la puede perder al regresar. La gente preguntando que si el chino está en cabina y yo quiero recordarles no. No, el chino ya lo corrimos. No vino. No volverá a escucharse esa voz aquí en este programa. Ay, gracias. Le van a que los ratings... Perdón, ya llegó, ya llegó el chino, sí está con nosotros. Ya despertó. Ya despertó. ¿Cómo está China? Pues ya acabó noticia, ya puedo hablar. Ya puedes hablar. Ay, ¿ya está aprendiendo, Don Cheto? Le tengo un héroe sin capa, ahorita te lo cuento. Perrísimo. Sí, es con tus héroes sin capa. Regresamos con la parodia. Próxima hora. Buenos días, gente. Iris los querbe mucho, ¿verdad, buena? No. Don Cheto al aire. ¡Ay, ay, ay! Te separarás de mí. No te muevas, que seguimos con más de Don Cheto al aire. ¡Alegris, señores! ¡Buenos días, amigos de Metrople! Estamos alegre la guiselona con nosotros. ¡Saludos, Texas! China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? ¿Ya me va a dejar hablar ahora sí? Ya te voy a dejar hablar, señor. Bien, señores. Oiga, familia, saludos, amigos de Por Aé, Salud, Potosí. A mi amigo Tony, toda su cuadrilla de, de, este, de, de, de las Capey, la da por todo el barrio, la da de New Hall, Santa Clarita, Valencia. ¡Ah, trae su buena lanita ya! Saludos allí, que andan haciendo en la casa los ricos y a otros wannabe ricos por allá. Saludos, amigo Tony, hombre y trabajador. ¡Saludos, Tony! De San Luis Potosí, que cada que va para allá me trae mis, mis enchiladas potosinas. ¡Ay, pura comida usted, oiga! ¡Cuán débil, señores! Como quiera que sea. Oiga, pues tenemos una parodia. Y al día de ayer jugó la selección mexicana contra un equipo aparentemente easy to defeat. ¿Ah? ¿Y cuál será? Easy to defeat. ¿Y si qué? Fácil de ganarle, según. Pero, ¿cuál será su sorpresa? Que ya le andaban dando un lleguecillo a la selección mexicana. Tenemos que dar de Santos, que, que era muy malo el delantero de los, de los, de los, de los, de los neozelandeses. Es nuestra primera victoria, ¿no, Don Cheto? En este torneo, sí. Finalmente. Sí, luego ya conocían empatar en el último minuto, en el, en el, en el tiro, en el tiro que agarró ese vato de Nueva Zelanda. Al poste. Ultra de sañazo allí, en la pura esquina, donde las arañas, son unidos. Allí nomás pegó, ¿vale? Como quiera que sea. Entonces, esto fue más o menos, si usted no vio el partido y lo quiere escuchar con música, esto fue lo que se dio, la parodia de mi compa en mil voces. ¡Vámonos con el faro del partido! ¡Vámonos! 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 ¡Ánimo! Me asusté cuando la selección neozelandesa comenzó a contraatacar Pasadito el minuto cuarenta y Zafo, un campeón, nos vino a nos dar. Empecé a sentir hormigas en mi cuerpo y las mentadas al defensa le llovieron más y más. Yo pensé que nos darían una goleada, más de pronto una jugada bien tramada. En el ten, la tuya, mía, te la presto el Jiménez, media vuelta y que les pega la empatada. Y fue así que la selección les juro que me sorprendió, pasaron minutos y tomaron otro gol, hubo lesionados pero la pena valió. Y fue así, aunque el propio Osorio cambió media selección, hubo hasta madrazos, pues la vuelta les dolió. Me pondré la verde aunque me saque Donald Trump. Y una vez más nos demostró la selección, si se puede, como no. ¿Dónde vamos, Don Cheto? Estás escuchando Don Cheto al aire. Ahí estuvo, señores, la parola del partido de ayer entre Nueva Zelanda y México que ya nos andaban ganando. Machin, la verdad yo estaba toda... Salimos de trabajar aquí de la radio y yo decía, ¿dónde lo veo? ¿dónde lo veo? Agarré mi celular, agarré porque no tenemos tele aquí. ¿No que sí tenía, Don Cheto? Sí, teníamos, nomás que la estábamos usando. La curveada. ¡Ah, la tenemos! ¿Y luego? Bueno, a final de cuentas, pude ver el partido, segundo tiempo, ¿y qué? ¿Ibamos perdiendo uno cero? Ah, ya sé. Y nos salvamos. Y nos salvamos de varias, yo dije, no es posible, al equipo que supuestamente todos iban a ganar. Es que así es la vida, así es la vida, vale. Oiga, vamos a tener a nuestra like, coach Adriana Gallardo, el día de hoy, con un tema muy importante. Este... De la gente conflictiva. ¿Te hablan chino? Conocemos a gente conflictiva aquí. ¿Tenemos uno aquí en cabina? ¿Tú, chino? Para nada. Ok, pero existe gente conflictiva en todos los trabajos. Entonces, hoy vamos a hablar de la gente conflictiva con nuestra like, coach, en un ratito más, aquí en cabina. Buenos días. Oiga, espérense, 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 quiero decirle algo muy importante. Ay, ya va a empezar esto. Quiero, por favor, que todos le aplaudamos, quiero mandar un saludo a toda la gente, a los policías que nos cuidan, Don Cheto. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Un aplauso para todos los policías. Sí, saludos a los policías. ¿Por qué? Que le echan ganas y que ponen su vida en riesgo por salvarnos. Qué bonitas palabras, Chino. Sí, la verdad. ¿A qué se debía esa plática tú? ¿Por qué la sacas de la nada? Fíjense que estoy muy agradecido y en especial con los policías del preventivo de Moncobla, Chihuahua, señores. ¿De dónde? De Monclova, Chihuahua. Monclova, no me dijiste Monclova, Chihuahua. Perdón, Monclova, Chihuahua. Monclova, ¿qué hicieron allá? ¿Por qué estás tan orgulloso de ellos? Hay policías que salvan la vida, hay policías que nos cuidan. Y en Chihuahua, señores, dos policías, dos policías uniformados allá en las instalaciones no pudieron negar su amor y tuvieron que darse uno al otro bueno, entregarse uno al otro, Don Cheto. Y tenemos el video. ¿De quién? ¿De quién? Eh, mire, le voy a decir exactamente él fue identificado él como Raimundo Torrales Campos y la mujer responde al nombre de Dubelza. Ellos son, ella es teniente, ella, bueno, él es el jefe de ella. ¿Dónde se llamaron? Se llamaron y tenemos el video allá en Coahuila, señores. Pero en relaciones sexuales adentro del árbol. Don Cheto, ¿me dale está dando tiempo a este para decir sus cochinados siempre? Aquí yo me dejé llevar. Quiero pedir disculpas. No, 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 eso es un héroe sin capa. Seriamente con el chino. No sé si debo, no sé, yo quiero preguntar al productor aquí del programa una pregunta muy seria. Lo quiero hacer fuera del aire porque va a estar feo el regalo. ¿O fuera del aire? ¿Al aire? Yo no sé usted, señor productor. No, fuera del aire. Fuera del aire. Primero vamos a por partes. No digas tenemos el video. Porque al decir tenemos, estás envelucrando a más gente y aquí no tenemos nada. Sí, aquí está. Tú lo tienes. No, 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 no. Hágas el cañón. Tú lo tienes. Ajá. Entonces, regla número uno. No es tenemos, es tengo. Ok, tengo el video. Porque no todos los héroes usan capa. Tengo el video. Número dos. Ok. Este programa ya tiene muchos añitos aquí. Ok. Navegando en esto que es este, el gusto de la gente, y verdad, navegando en querer gustarle al público. Claro, claro, claro. Nos ha ido bien, nos ha ido regular y nos ha ido mal. Ahorita nos anda viendo bien, gracias a Dios. Mañana nos va a regular y luego nos va a ir mal y así sucesivamente. Así sucesivamente, ya. Pero una cosa que es este programa no anda con la esperada, señor. No es la esperada. Entonces tú no puedes venir aquí a cambiar este programa con un segmento que ya te he dicho mínimo unas 100 veces que no va a suceder. Ándale. No puedes tú venir aquí a huevo querer decir un segmento que tú le llamas el héroe sin capa donde lo único que traes son puros videos sexuales. No, son policías. No se puede, señor. No puede y tienes totalmente prohibido hacerlo, chino. Pero son policías que nos cuidan. Lo sigues haciendo. Ya te dije, haz un grupo de WhatsApp y ahí mándense sus puercadas. Haz un grupo que se llame y los puercos del chino y ahí mándale sus cosas a la gente. O hazte en ti que te vuelva a regañar y te diga que no hagas esto, por favor. No digas tenemos el video. Aquí no tenemos nada. Aquí no estamos promoviendo la pornografía, señor. No es bueno. Se dieron amor, don Cheto. Es que bonito. Policías que se cuidan y se entregan al amor. Qué bonito. Y eso nosotros. Y tenemos el video. Ella está en la rodilla. No nos importa el chino. No tenemos el video. Tienes el video. Da tus redes sociales, por favor. Y ahí. Díselo. Gracias. El chino al aire todo pegadito. Ahí voy a poner el link. Qué vergüenza, la neta. Estos héroes sin capa. Gracias, don Cheto. Apoyando a la policía. Aquí no estamos apoyando ni tu segmento. Y ellos, ellos sabrán si se dan el amor. Pues qué bien. Pero no digas que tenemos. Nada más que, ¿sabe qué? Aquí no tenemos. Él es, eh, dice en el chisme que él era el jefe de ser como teniente acá, chaca, y ella es como una subordinada. O sea, que a lo mejor Chansey no es amor. Chansey a lo mejor es como un pequeño ascenso, ¿no? Ay, Dios mío. Don Cheto. Neto, estamos perdiendo el tiempo en esto. Hay muchos locutores que se sienten incomprendidos que ya andan abriendo sus canales de podcast. ¿Por qué no pone el chino que vaya y abre sus canales de podcast? Está desocupado todo el día. Anda haciendo chambitas, anda haciendo otras cosas. Que vaya y abra su podcast, abra su propio canal de radio y que ahí hable de lo que le guste. Aquí no lo va a hacer. ¿Por qué no? Porque aquí, bien dicho, aquí no, chino. Haz tu podcast, saca un canal, haz una página de YouTube, haz una aplicación. ¿Sabes qué? Sí, es cierto. Hazte una cuenta de Instagram. Ah. En más, me comprometo a que dejarte y que la digas a la radio. Sí, a ver. Pero eso de que tú hagas aquí esto y que quieras a huevo meter tus videos aquí, no va a suceder, hijo. Y ya es última vez que te lo digo. Y miren cómo se lo estoy diciendo. Calmao y tranquilo. No va a suceder. No quiero que suceda. Un podcast, ¿verdad? Gracias, Chino. Marín. Gracias. Hay un chance de hacer un podcast. Cállate. Oh, my God. Seguro, sí. 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 Hay historias de la vida diaria que nos sorprenden, que nos aterrizan en la realidad y aunque queramos ignorarlas o darles la vuelta, tenemos que agarrar el toro por los cuernos. Hablándolo por lo claro con Adriana Gallardo en Don Jeto al Aire. Y que le doy la bienvenida yo a nuestra laicocha Adriana Gallardo. ¡Diana! ¿Qué? ¡Woo! ¿Cómo estamos, Adriana? ¿Qué tal? Yo muy bien, Don Jeto. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo, yo, dicen que bien guapo, pero ya no me siento así que tú digas, ¡Ay, qué guapotino! Nadie le dijo eso, Don Jeto. No sean gachos. No, es toquillo como que era. Oiga, Adriana, hoy vamos a hablar de una cosa que todos conocemos a alguien o algunos aceptamos ser nosotros personas conflictivas. ¡Ay, sí! Las personas conflictivas, ¿verdad? Todos hemos sido... ¿Cómo se define a un conflictivo, entonces? La persona difícil, la persona negativa, la que siempre encuentra la aguja en el pajar, la que tiene un montón de peros. ¡Pelionera! ¡Como el chino, Adriana! ¡Ándale! ¡Perdón, chinito! Aquí tenemos uno en cabina. Aquí, sí. Lo interesante del tema de hoy que nos lo mandó una persona que se considera conflictiva. Dice, Don Jeto, no diga mi nombre, pero póngame Fernanda. Yo quisiera que platicara en algún momento un programa de las personas que ni nosotros nos aguantamos. Yo me trato, por ejemplo, de llevar con mis papás, pero no puedo. Me peleo con mi mamá, me peleo con mi papá, me peleo con mi hermana y eso que ni viví conmigo. Me peleo con todo el mundo. Siempre estoy enojada. Y me doy cuenta porque hasta cuando manejo a todo mundo le grito. ¿Será que no soy feliz? ¿Será que estoy amargada? Ya no me gustan ni las reuniones familiares y tampoco a ellos les gusta que yo esté. Ja, ja, ja. Porque dicen que estoy amargada y que siempre salgo peleada. Ah, yo conozco gente así. Yo también. Ya me dejaron de hablar, ya mis amigas, nada más me queda una. Todas dicen que soy conflictiva y peleonera y problemática. Quisiera que platicaran de esto. Oye, pero qué linda que lo reconozca, ¿no? Es que ahí es donde entra el factor, vea, muy interesante. Híjole, yo creo que esta chica amiga Fernanda, como dice que se llama, que se quiere llamar. Ya ha dado un gran paso, ¿no? Darse cuenta que es conflictiva, que está perdiendo amistades y eso yo creo que es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Nos quieren o nos aguantan, Don Cheto? ¿Usted quiere o aguanta al chino? Lo aguanto. Lo aguanto. La verdad lo aguanto. La verdad me quiere. Me quiere. No, no, no. La verdad, la verdad, chino, con el corazón en la mano, te aguanto, hijo. Eso sí es cierto, pero ¿y a mí? A ti te quiero. Ay, mi vida. No, no, ahorita no me abres porque yo estoy aquí con la verdad. Ah, nomás tiene ojos para abrir ahorita. Vaya amiga que yo abrazó a cualquiera y no. Sí. ¿Nos quieren o nos aguantan? ¿Qué pregunta tan difícil? Tu presencia, por ejemplo, hay que preguntarnos, ¿mi presencia fomenta armonía? A ver, pregúntate, chino. No, yo le respondo inmediatamente. La presencia no fomenta ninguna armonía. Nada agradable. ¿Y la mía? Las tías hijas. Ay, qué bonito. Ay, qué lindo. A ver, ¿es fácil convivir contigo, chino? No, no es fácil. No es fácil. Oiga, pero piénselo tantito, don Cheto. No, 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 no tengo que pensar. ¿Y conmigo, don Cheto? Sí, contigo, sí. Ay, qué linda. Este, por ejemplo, ¿a ti, chino, te reciben con gusto? Este, no. No, la verdad. Tampoco. Bueno, una vez trajo donas de Kiss Peek Green y ese día sí. ¿Y a mí me recibe con gusto? Ay, sí. Ay, qué lindo. No, pues ya, amigo, pues ya más claro ni el agua, chino. ¿Ni me dejaron hablar? Ahora le tocó. Sí, sí que esas preguntas hay que, hay que, quisiera yo que me las repitiera Adriana una por una. A ver. Este, para que, y quiero que nos hagamos un auto, ¿cómo se dice auto? Un análisis. Un análisis, una introsescripción. Una reflexión. ¿qué es ahí? Autoevaluación. Andé. Las preguntas siguientes son, vamos, ¿cómo saber si somos unas personas conflictivas? A ver, primero que nada, este, ¿nuestra presencia fomenta armonía? Nuestra presencia fomenta armonía. ¿Es fácil convivir contigo? Es fácil convivir conmigo. ¿Eres recibido con gusto? Me reciben con gusto donde llego. ¿Te quieren o te aguantan? ¿Te quieren o te aguantan? ¿Usted qué cree? ¿Lo quieren o lo aguantan? Esas preguntas, son preguntas muy directas y difíciles de contestar, porque a uno le da miedo encontrarse con un, con una respuesta negativa. Así es, y es que, ¿qué es lo que llamamos a la gente, gente difícil, gente tóxica, gente conflictiva? Son, son esas personas que precisamente tienen múltiples conflictos que aún no han resuelto, problemas del pasado, heridas, que no han resuelto, que la siguen llevando ahí, por lo tanto, se comportan enojados con el mundo, se comportan de malas, la realidad es que tienen miedo, tienen miedo de ser lastimados, y por eso es que reaccionan de esa manera, ¿qué hay que hacer cuando una persona, supongamos que yo contesté todas las, este, respuestas, las preguntas, las contesté todas, como que, según esta evaluación de cuatro preguntas, pues, salí que soy una persona conflictiva, y que con el corazón en la mano, como lo dije hace rato, soy una persona que cuando llegó la gente empieza, vámonos de aquí, ya llegó este, soy una persona que se asiste peleando en todos los lugares donde va, porque hay gente que luego le echamos la culpa al mundo, entonces, si le echamos la culpa al mundo, porque donde quiera salimos mal, entonces yo, me peleo con todos, donde quiera salgo mal, y me da por culpar al mundo, cuando en realidad el único factor que se repite es, es yo, tus hábitos aprendidos, o muchos que ya traemos de naturaleza, de naturaleza, pero que no queremos cambiar, y si es cierto eso de que echamos la culpa, y yo veo eso como, siempre he dicho que el que se enoja es débil, y por qué es débil, porque cuántas veces hemos escuchado decir, es que tú me hiciste enojar, o por culpa de fulano estoy triste, o cualquier cosa, entonces, en realidad, uno es uno, y uno tiene que tener el poder de mantenerse en el estado de ánimo que es positivo para ti, para tu familia, para lo que te conviene, y no venir diciendo como esta chica Fernanda que dice que viene también peleando y dando gritos en el freeway a los carros de al lado, etcétera, entonces, estás realmente dándole el poder de cómo te sientes a cualquier situación, a cualquier persona, y es ahí donde veo yo la debilidad de la gente. ¿Qué hay que hacer cuando somos conflictivos? Aceptarlo a principio de cuentas. Ese, aceptarlo, después, bueno, hacernos esas preguntas que ya hice, y si eres una persona difícil, bueno, te aconsejo que te enfoques en el presente, que perdones a las personas o a las situaciones que te lastimaron, que te enfoques en lo que tienes, que hay que agradecer la bendición de estar vivo, relájate, deja que el amor fluya, algo muy importante que yo siempre digo es, recuerda que nada es para siempre, todo es temporal, así que si en este momento estás pasando por un mal momento, una mala racha, alégrate porque pronto va a pasar, y si estás en un momento increíble de tu vida donde todo va bien, pues disfrútalo, amigo, amiga, porque también va a pasar, entonces, si vemos la vida de esa manera, yo creo que es mucho más fácil adaptarnos y realmente no aceptar ser aguantados, que no nos aguanten, que nos reciban con cariño, pero también es responsabilidad nuestra, eso, es nuestra responsabilidad, yo no creo en, bueno, pues porque soy la mamá o porque soy fulana o porque, simplemente porque quiero, me vas a tratar de bien, ahora, si tú eres, o si tú no eres esa persona conflictiva, pero convives con uno así, que puede ser tu tía, tu tío, tu papá, tu abuelita, tu jefe, bueno, la manera más, compañeros de trabajo, compañeros de trabajo, sin raspar muebles, y la manera más fácil es de entrar al corazón de estas personas, es por medio de enfocarnos en sus cualidades, hay que, así que si queremos conservar, por ejemplo, la amistad del chino, en este caso, pues vamos a enfocarnos en sus cualidades, qué cosas tiene positivas, porque debe tener algo, ¿no, don Cheto? eh, tiene positivos, positivas, sí, no entremos tanto en detalle, yo sé que sí, déjame una semana para investigar, entonces, hay que enfocarnos en eso, porque realmente sí se te quiere, Chino, nomás que hay que enfocarnos en las cosas positivas, en las cualidades que tiene para no estarnos fijando en todo lo demás, arregla teléfono, ah, sí, es cierto, arregla pantallas quebradas de teléfono, ya se le va a descomponer, se le va a arreglar la pantalla, pero no le va a servir la luz, o el botón de volumen ya no va a ser, pero sí le arreglarán. O a veces nos presta dinero, ahí está, ya ves, tiene sus cosas buenas, la única cosa, Chino, es que tienes que hacer más de esas, tienes que tener más, más cualidades para que la gente realmente se enfoque en eso. Entonces uno depende mucho el cómo, definitivamente, ahora sí que no me gusta decir la culpa, pero de uno depende cómo lo reciba la gente y cómo lo perciban, porque a lo mejor si la gente me dice este vato es bien conflictivo, a lo mejor me lo he ganado a pulso. Bueno, sí, sí, pero no, porque tampoco debemos depender de cómo la gente nos reciba, aquí uno tiene que ser uno, uno tiene que estar contento con uno, tienes que ser positivo, cosas malas van a pasar, las situaciones pasan y no están en nuestro control, entonces realmente es hacer el bien, no critiques, no chismes, no seas negativo, si te ofrecen, no sé, un taco, pues acepta un taco, y no quieras que te den tres o cuatro y después te vayas hablando, o sea, la gente siempre buscamos culpables para nuestras desgracias y es ahí donde empieza todo, hay que enfocarnos en nosotros y en el control que tenemos de nosotros. El control sobre nosotros mismos, eso me gusta mucho. Así es. A veces hay cosas tan sencillas que aceptar, pero luego no, para vivir mejor en todos los aspectos, pero luego pues ya ve, no, 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 se escuchan sencillas al parecer pero no son tan fáciles de hacer. Oiga Adriana, entonces usted, ¿qué onda con usted en el sentido de que las más cosas que la gente la conozca, cosas que hace, cosas que realiza individualmente y a nivel también de empresa, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué? ¿A qué hora sale? Por el pan. Voy a investigar qué cosas buenas tiene el chilo. No come pan. No, ni pierdas tu tiempo Adriana. Me pueden encontrar en mis redes sociales en Adriana Gallardo y en la página de RISE Programmes, RISE Programmes, donde ahí es donde estamos ofreciendo toda esta capacitación empresarial, capacitación personal, cualquier crecimiento a nivel, como luego, personal, espiritual, cualquier cosa que la gente necesite para salir adelante en la vida, para adaptarse a los cambios. ¿Y tu Facebook personal cuál es? Adriana Gallardo. Adriana Gallardo. Adriana Gallardo. Ahí también la gente puede seguirte en tu página. Y quiero hacer una invitación para este sábado a que nos ayuden a ayudar. ¿Sábado pasado mañana? Sí, pasado mañana. Voy a estar en el Apple Beats de la ciudad de Azusa. Ah, no, pues cuente conmigo. Ok, especialmente porque vamos a estar sirviendo desayuno para ayudar a los niños a una fundación que estoy representando allá en Tecate. Entonces yo pienso, todos desayunamos, pero vamos este sábado a apoyar, vamos a hacer que el dinero que gastamos cuente para otras personas, ¿no? Tendremos pancakes, café, jugo de naranja, voy a estar ahí yo personalmente sirviéndoles el café y todos los fondos que se recauden van a ser a beneficio de los niños. Pero esto va a ser en el Apple Beats de la ciudad de Azusa, de 8 a 10 de la mañana que fue el tiempo que nos prestaron el restaurante y bueno, ojalá que podamos contar con su presencia, con su ayuda y bueno, ahí espero verlos. Entonces, esto va a ser este sábado en el Apple Beats de Azusa que están en la Citrus, 377 al norte de la Citrus A, no va a ser como un desayuno, pero va a ser como una buena ayuda para una... con un propósito y va a costar 10 dólares, de los cuales 5 dólares se van a quedar en el restaurante y los otros 5 dólares se van a la ayuda de estos niños. Gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ojalá, apóyennos. Gracias por estar con nosotros, Adriana Gallardo, y pues aquí nos seguimos viendo nuestra like coach. Claro que sí. Adriana Gallardo. Gracias. Y de la gente riceprograms.com, R-I-S-E programs.com. Gracias, Adriana. Gracias, nos vemos. Y mi sacchino para que me le den una buena... Jalada de greña. Sí, Jalada de greña. Ay, se arrastraba, necesita este. Este camarada ya no tiene remedio. Este ni Cresc ni Redes y nomás ocupando el campo. Oiga, dice que me acabo de enterar de algo. ¿Qué? ¿Se acuerda que la FIFA no quiere que griten en el estadio? Sí. No, ¿qué? No, pues señores, que ya le había prohibido a México y ¿qué creen? Si sacaron a gente del estadio ayer contra Nueva Zelanda, ahorita les platico, la FIFA cumplió. Sí. Que los iban a sacar si gritaban y están cumpliendo. Ahorita les platico. Sí. Don Cheto al aire. ¡Es chino! No, no, chino, chino, que es chino, que no es así de fallado. Fake news, fake news. Miren de que ese gritito que nos ha hecho tan infamis en todo el mundo, ¿verdad? Famoso a la mala. El grito del E, 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 sí, pues. Chilo. Pues resulta de que ya nos ha dicho la FIFA, iren, compas, mexicanos, no griten. ¿Y nosotros qué dijimos? ¡No estamos ofendiendo a nadie! ¡No ofendemos a nadie! ¡Así nos llevamos! Y dijo la FIFA Sí pues, pero en otro lado No le agarran su cotorreo pues Mexicano Pero nosotros los mexicanos, ¿qué dijimos? ¡Ciego, no agarramos Ese pedo! ¡Nosotros vamos a seguir Gritando! Y luego la FIFA dijo, ¡iren! ¡Neta! No griten que nos vamos a multar Y los mexicanos, ¿qué dijimos? ¡Que los multen! ¡De todos modos yo ni voy a pagar nada! Y seguimos gritando Y nos multaron Y luego la FIFA volvió a decir, ¡iren! ¡Los vamos a seguir multando! ¿Y qué dijimos los mexicanos? ¿Qué, don Cheto? ¡Ciego por mí que multen! ¡De todos modos los que pagan son los de la federación! ¡De todos modos se roban todo! ¡Y seguimos gritando! Ajá Pero no hablan así todos los mexicanos No pues, pero nomás pues Es por ponerle un abogado Un ejemplo pues Un ejemplo Tú no te fijes Tú no te fijes ¿Por qué no decían ¡Ancino mismo! Así por qué lo hablan así No sé, no sé ¿Cómo? Mire, Bali Así por qué no Cuando tú tengas tu programa Y tú digas a Ancest Tú las dices como tú Agujeras Ah, bueno Exacto Bueno, entonces Nos siguieron Múlti, múlti Múlti, múlti Se puede ir con la afición Porque somos mexicanos Y cuando nos dicen No lo hagas ¿Qué hacemos nosotros? Pues lo hacemos Obvio Si tú quieres que un mexicano haga algo Dile, hazlo Y no lo va a hacer Cuando queramos que un mexicano haga algo Dile, hey, haz esto Y el mexicano vamos a decir Yo, yo, ¿por qué? Yo, ¿por qué lo voy a hacer? Ajá Edad Es lo que somos los mexicanos I agree, don Cheto Ahí agregue Desde que estamos chicos ¿Qué pasa cuando tienes un papá Tiene dos hijas? Lava los trastes tú, María Ah, ¿y yo, por qué? Porque no la dijo Ana Edad Ajá Entonces si un mexicano quiere que no haga algo Dígale que lo haga Es parte de nuestro ADN Si usted quiere que un mexicano Haga algo Está arrevesada la cosa Usted no quiere que griten Diga, griten, denle, griten Pues la FIBA se cansó y les dijo Ok, para la Coba Confederación Y si gritan, nos los vamos a abrochar Y vamos a sacarlos del estadio A los que griten Eh, ¿quién saqué? Pues la gente no la creyó Se fueron a Rusia Compraron boleto Ahí andaban muy campantes Viendo Nueva Zelanda en México Y no faltó ¿Quién se aventó el grito? Ajá Y resulta De que la FIFA Oigan esto ¿Qué pasó? Tiene agentes encubiertos En Rusia ¿What? Gente que anda de civil Nomás con un gafete Del partido, ¿verdad? Ajá Y esa gente Nomás anda viendo A ver quién anda gritando Insultos El E Pluto O El árbitro Quijos ¿Quién saqué? Me da una rayada Del desmadre El árbitro O haciendo desmanes En general Entonces el día de ayer Se dio a conocer En las redes sociales Que en el partido De México Nueva Zelanda Sacaron a dos personas Porque gritaron El E Pluto ¿A poco sí? La sacaron del estadio Señores Sí Entonces A las autoridades No se anduvieron Con las ramas Y lo sacaron Y le salió Caro el chiste Y esto ya lo confirmaron A gente que fue Que fueron familiares De los que sacaron Ajá Y algunos periodistas De algunas cadenas De deportes Que dijeron Ey Este vato Que está aquí atrás de mí Está checando Quién anda gritando El E Pluto Va a sacarlo del estadio No manche O sea que ya literal Están tomando cartas En el asunto Ya están tomando cartas En el asunto Ahora Así es como Vamos a dejar de gritar O todavía Vamos a decir Un secreto Y que saquen Al que saquen De todos modos Yo dije ¿Qué pasó? A ver ¿Pero por qué habla así? ¿Por qué habla así? No sé por qué Hijo Nomás me salió esa voz Si le voy a decir una cosa A la neta Los que hablan así Los está ofendiendo Neta No, no es ofensa Me recuerdo mi barrio A ver, hable ¿Qué va a pasar? Ahora sí vamos a dejar De gritar el E Pluto O ya No, claro que no Don Cheto No vamos a dejar ¿Los detuvieron o no más los corrieron? Los sacaron del estadio Bueno Pero es que en esta ocasión Estás en Rusia Donde ¿Qué fueron? 10 personas 20 30 El estadio estaba Sí, pero no vas a llenar un estadio A mitad de su capacidad Y este Y eran la mayoría mexicanos Compa 25 mil personas había Pero Ahora vete aquí a Los Ángeles Donde 100% va a ser O el 90 80 A ver A ver, saque a todos ¿Cuándo nos sacan? Hombre, que nos va a sacar Sí, en un partido En un estadio En el Dallas Cowboy El estadio De los Cowboys ¿Cuándo sacan a tanta gente? A ti ¿Sabes cómo dejaríamos de gritar? Creo yo Ajá Que a la entrada de los estadios Estuviera un parqueadero De puros camiones ¿De qué? De puros camiones vacíos Y que dijeran Miren A los que griten Ahí ven esos camiones Ay, mire Ahí los vamos a sacar Y ahí encamionados Para la cárcel A lo mejor así Yo me abstengo de gritar Ya la gente con sus jarras Le vale gorro Ya tomados Acuérdense Ahora ¿Tú eres de los que gritan Y grito de chino? La neta sí Pues todos ¿Para qué? Yo no No Ay, no No crees Yo no grito en los estadios Yo soy de los que me gusta el partido Y me ofendi Que alrededor de mí griten Vato Que no grita Eh, don Cheto Sí Una chicotota más No puede ser Una chica más Todos hemos gritado Hombres, mujeres Hasta niños Sí, yo sé Yo no me gusta Ya lo perdimos No me gusta Es que si está Ya está vinito No me gusta ir a un partido ¿Por qué no voy a los partidos de fútbol? ¿Por qué? Porque no me van a criticar A ver Porque hay mucha gente muy laracosa Ay, no Rompale el poste Que quito su poste No, chico, no está más No, weo Ay, no Todo lo que pasa en los 32 estados de México Desde el Golfo hasta el Pacífico Del Río Bravo hasta Guatemala Ella sabe los detalles Conoce todos los políticos Todos los artistas A todos los deportistas E incluso E incluso Uno que otro maleante La periodista Ingrid Lásper Con noticias desde el Terry En Don Cheto Al aire Noticias del Terry Oiga, informe De lo que pasa Lo que ando ahorita Calienta en las noticias De allá en la ciudad Allá en México Y directamente de la ciudad de México Nuestra amiga Ingrid Lásper Que el día de hoy Señores Este Detiene en San Diego A la Chapo Diputada esta mujer Diputada que Pues estaba muy de acuerdo Con el Chapo Guzmán ¿Verdad? Eso Y también como que El cartel de Jalisco Nueva Generación Extiende sus tentáculos A todo el mundo Encontrar un dineral Por allá en Argentina Eso y mucho más Obviamente empezando Con el dólar Con Ingrid Lásper Ingrid Hola mi querido Don Cheto Saludos a toda la audiencia A toda la gente Jueves 22 de junio El dólar amanece A 16.91 pesitos A la compra 16.58 A la venta 17.23 Baja 6.34 Yo creo que también De los días Que está más bajito El dólar Para la gente Que le convenga Pues ya lo sabe Y para quienes no Pues para que los guarden Para que los guarden Porque al rato Pues regresa esto Hablemos de la Chapo Diputada Recuerdenos ¿Quién era? ¿Y por qué está la noticia Es el día de hoy Ingrid? Pues esta mujer De nombre Lucero Guadalupe Sánchez Es una mujer Que recordamos Y Cada rato Al Chapo Allá a la penitenciería Y que era una mujer Percana Que de hecho Se iban de repente Cuando él estaba libre A su casa A cenar Y demás Eran buenos amigos Y bueno pues Resulta que las autoridades De los Estados Unidos Detuvieron en San Diego California Esta mujer Exdiputada Del Congreso De Sinaloa Que después La desaforaron También hay que recordar Esto Ella Presentó Una creencia Para visitar Al Chapo Guzmán Varias veces Sin embargo Bueno pues Inició una investigación En su contra Por pensar Que tenía algún Vínculo Con el crimen Organizado También Un colaborador De esta Diputada Confirmó Que su detención Fue en el territorio En los Estados Unidos A las 17 horas Más o menos Y después Fue trasladada Al Centro Correccional Metropolitano De San Diego California Ella decía Que había pedido Asilo político Allá Porque tenía miedo Por sus hijos Tenía miedo Por su vida Y que pedía Protección al gobierno Para Pues que le dieran Precisamente Esta Cuando presentó Algunos de los Documentos Que se le piden Para poderle Otorgar esta Concesión Pues se dieron cuenta Que era una persona Buscada por La justicia mexicana Así es que dijeron ¿Sabes qué? Te detenemos Y después Te vamos a mandar Para allá Para que cumplas Con la justicia Mexicana Así es que bueno Pues desaforada En junio de 2016 Prácticamente inerme La agarraron ya Y a ver Qué sucede ahora acá Con la justicia mexicana A ver qué pasa Que nos podemos enterar La agarraron acá en San Diego Para ver qué hace La justicia mexicana Con esta chapo diputada Oiga y ahora Hablemos En Argentina Se encontró Una feriesilla Poquilla feriesilla Del cartel de Jalisco Nueva Generación Platíquenos Ingrid Poquilla Es que el día de hoy Si abrimos mucho En el terri Abrimos las fronteras Estamos hasta Argentina Poquitas En droga Por parte De Como que se le cortó Al principio Vamos de nuevo Entonces vamos Hasta Argentina Ah bueno Que les decía yo Que hoy Vamos más allá De las fronteras Del terri Y que hay 60 millones De dólares En droga Que fue lo que Encontraron Del cartel Jalisco Nueva Generación 60 millones Es 60 Algo light Lo que gana El chino En una quincena Aquí en el programa Hijo Básicamente Un poquito menos 56 Y ya se sabe Que era del cartel De Jalisco Nueva Generación Así es Estaban existidas Dos paneles Distintos De colores En bobinas De acero Que estaban Dentro de una bodega En un parque industrial Llegaron Encontraron Después de un operativo Realizado por la Superintendencia De drogas Peligrosas De allá De la Policía Federal Argentina Y se dieron cuenta De este decomiso Que es el tercero Más importante En la historia Porque hay que recordar Que en su momento En los años 90 El cartel de Juárez Labó 21 millones De dólares A través de la compra De propiedades Allá En Argentina También En 2008 Fue todo este escándalo Del tráfico De Fedrina Que manejaba El cartel De Sinaloa Y pues en esta ocasión Estos 60 millones De dólares Por el decomiso De esta droga Que se encontraba En esta bodega Cocaína Básicamente Era lo que estaban En el decomiso Y bueno Pues el día de hoy Se va a hacer Una conferencia De prensa Para determinar Si se encuentran Alguna persona Que está involucrada Se sabe que era Por parte del cartel Feliz con Nueva Generación Pero no se sabe Todavía si hay algún detenido Al resto ¿Quién era El que estaba Detrás Pues ahí Pues el Conecti Que tenían por allá Ellos De parte del cartel Oiga Y hablando de narcotráfico Ahora hasta los de Uber Andan ahí Aventando Jale ¿Cómo está ahí? ¿Qué tiene que ver Uber y el narco? Está grueso este reportaje Mi querido Don Cheto Que saca el periódico El diario Proceso Inicia obviamente Como una alternativa Segura De taxi De transporte El Uber Sin embargo Seguro Porque se ha infiltrado Tanto el cartel De los Zetas Como el cartel Del Golfo Esta es una información Que ha sido recabada Desde hace seis meses Donde en diciembre Del año pasado Fue encontrado Ejecutado En la cajuela De un Uber Otro caso también Un cuerpo escuartizado Presuntamente Vendero de droga Para un grupo rival Encontraron Encontraron ¿Qué? Y bueno Pues fue firmado Por el grupo De los Dorados El comandante 25 Y encontraron Este hombre También en un Uber ¿Cómo se da esto? Bueno Prácticamente Se divide En tres Unos son utilizados Para distribuir Pequeñas dosis de droga En bares O en las calles Otros recolectan El dinero De las ganancias Que después Se entregan Al encargado De la zona Y después Otros se dedican A espiar Algunos miembros Dicen Sabes que Tú te vas a estar Dando la vuelta Vas a estar pasando Por donde trabaja Vas a estar pasando Por donde vive Y nos vas a recabar Información Así es que Metido Tanto los Zetas Como el cartel Del Golfo En este servicio De Uber Haciendo de esto Y del otro O sea Haciendo unas cosas Ejecuciones O traslado A través de Usando este servicio Que es el Uber Ingrid Muchas gracias Por estar con nosotros Síganle en sus redes sociales En el Instagram Ingrid Ingrid Para que vea el video Que subió Bailando Muy sexy Ingrid Don Cheto ¿Quieres participar En el concurso Más pirata De la radio? Inscríbete a través De un mensaje privado En el Facebook De Don Cheto Al aire El de la palomita azul Y ponle tu nombre Ciudad y teléfono Para que puedas Demostrarnos Que aunque hayas Terminado la primaria No te acuerdas De absolutamente Nada Pero con un golpe De suerte Podrías ganarte Hasta 6.400 dólares Bienvenidos Al Tumba Burros Vamos a rebuznar En Don Cheto Al aire El famoso Tumba Burros Oigan Part 2 La segunda parte Hace tiempo Que en el Tumba Burros No me han vacunado Bien a bien Por eso Hay otra chance Hace rato Ya tuvimos Pero la señora Se rajó A los 100 bolas Dijo bye Malísima ¿Verdad que sí? A los 100 bolas Dijo bye Es que estaba nerviosa Para empezar Eso afectó Mira Don Cheto Para la gente Que no escuchó El Tumba Burros Pasado La primera pregunta fue ¿Cuál fue El primer hombre Según la Biblia En el mundo Quebrada No puede ser La señora de Guasabi Sinaloa ¿De dónde era? Sí de Guasabi No Guasabi La segunda pregunta fue ¿Cómo se llama El aire En movimiento? En movimiento Aire Y casi casi Que no se la sabía Y en el último segundo Dijo viento Y se ganó 100 bolas Y dijo Ya me retiro Don Cheto Mejor para evitar penas Señores Ya no más Tumba Burros Y vamos con un Héroe sin capa Porque no Tengo que quitar el micrófono Ya para que no estés Dando lata Hoy vamos a hacer Tumba Burros Por el teléfono Señores Por el teléfono Una llamada telefónica La llamada Llamada al azar Que quiera participar En Tumba Burros Llame en este momento Vamos a colgar Toda la línea Chapi Boy ¿Ok? Chapi Boy Y voy después De esta canción Y regreso Con una llamada Al azar Para el Tumba Burros Si usted quiere participar Giselle Recuerdele Es el número Ya hija Llamen ya Al 1-866-446-6653 Mucha suerte Regresamos con el Tumba Burros Señores Ay que emoción Que sea Buenos días Buenas tardes En muchos lugares Que nos están oyendo Mira que rolona Tan perra esta Esta es la de una noche Cualquiera ¿Verdad? Ay que tenía mucho Que no Y esta canción A ver Déjame like Bueno más Que bonito Suena esto Ay Guadalajara Arriba Guanato Esta está bonita Esta canción Tú Ay ya sé Te emocionó Esta ya es del Rememvir Esta tú Que bueno Que fue una del Rememvir Ay como quiera que sea El Pancho Barro Oiga Let's go back To the beginning Vamos al principio Ay disculpe Que ando usando mucho inglés Pero quiero hacer yo El crossborder Yo El crossborder El crossborder Ay no donchito Miren que tenemos El tomaburro señor Que pasó Ya habló Ryan Sickles Preguntando que Quién era ese señor El que estaba hablando Pues es lo que La ando tirando ahorita Ay donchito A cubrir a Ryan Sickles Pues si quieres hacer El crossborder Pues lo mandamos a Getty Juan El ice El corto Si ya lo hice una vez Y ya no pretendo Hacerlo dos veces Y gratis donchito Ya no pretendo Hacerlo dos veces twice Oiga tenemos el tomaburro Si usted quiere participar Limpio la línea Si la primera llamada Kentry Puede ganar Si hasta seis mil cuatrocientos dólares En el tu 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 Tumba burro Eh eh Ok Primer llamada me la pasa La Kentry Venga chapis En los controles Buenos días ¿Quién habla? Buenos días don Cheto Habla Alex Eso Que se le ofrecía Estamos listos Para tumbaburros No esperamos A menos de usted viejo De donde nos llama Donde vive Donde reside Donde cantonea Aquí andamos En las 18 morenas En Los Ángeles En Los Ángeles California De donde es originario Amigo Alejandro Originario Angelino Don Cheto Eso De Los Ángeles De Los Ángeles Born and Raising Camter Camter Born and Raising Los Ángeles Ok Ahí le van las reglas Amigo Alejandro Son 5 segundos Para contestar Tiene chance De una quebrada Y la primer respuesta Es la que vale Es una regla Muy importante Porque si yo le digo 2 más 2 5 No no 4 Ya valió Ya Se lo gallo Ok Vamos con la primer pregunta Facilita Easy one for you De 100 dólares Amigo Alejandro Que es trailero Camionero Troquero Como usted le quiera decir Por 100 dólares Alejandro Dime por favor Por 100 dólares Por 100 dólares Alejandro Listo Don Cheto Déjamelo Facilita Super fácil Super fácil Super mega fácil Por 100 dólares Alejandro Vamos Don Cheto Vamos por los pañales Cuántos hijos Tiene y vale Tenemos dos Don Cheto Y gemelos Ay qué bonito Cuánto tienes Que te casas Ay don Cheto Tengo como 5 años Que me casé Y apenas Le pegué La mera chompeta Felicidades Gracias Gracias Suerte pues Por 100 dólares Amigo Alejandro Dime por favor Cómo se le llama Cómo se llama El tirarse al agua De cabeza Desde un trampolín 5 Clavadista Clavado Clavadista Está bien Se la doy por buena 100 bolas en la bolsa ¿Qué pasó señor? Usted dijo Cómo se llama El acto de aventarse Al agua Ese es un clavado Sí Ese es un clavado Un clavadista Está bien Está bien No lees Porque estás tan técnico La cari doblada Te quedas con tus 100 bolas Tú hijo Alejandro Doblada don Cheto Doblada Vamos vamos Eso Jale ese viejo Dime por favor Por 200 dólares Amigo Alejandro Por 200 dólares Dime por favor Cómo se llama O qué nombre recibe Fíjate nomás Qué nombre recibe El grupo de personas Que cantan Al mismo tiempo Cómo se le llama A ese grupo de personas Que cantan al mismo tiempo 5 Trío 4 No 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 O sea sí Pero no O sea sí Pero no No pero no Don Cheto Sí quiero pero no 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 es un trío Hasta la Betty Yo no la sabíamos A ver Betty Hijo de Corre Es el coro Es un coro Es un coro Es un coro Sí porque Es que un trío Es un trío de personas Que igual pueden cantar Pero no necesariamente Y el trío Uno canta Y otros toca la guitarra Y otros Las maracas Y a lo mejor En algún momento Cantan los tres Pero es un Coro Chicas del coro No te la vamos A dar por buena Te quedate Dicen Los 200 Lucas Amigo Alejandro Pero como quiera Que sea Un mensaje Para todos tus fans Los quiero No te muevas Que seguimos con más De Don Cheto Al aire Oiga Quiero aprovechar para mandar Un saludón grande A mi compa A mi compa Jorge Carrillo Es de Michoacán Que hoy Creo que cumpleaños Este muchacho Panza de De Pocati Que cumpleaños Don Cheto Lo está felicitando Pero vendiendo al mismo tiempo El pon y televisión El pon Está la televisión Esa la pader Ah sí Está la televisión Esa la pader O sea que si Su hijo Me presta la curve La curva Mi hijo tiene una curviada Que te la quiere enseñar La curviada Yo también tengo una Por si gustas La televisión curviada No te creas Que tenemos la curviada Como quiera que sea No la tiene No la tiene la curviada Oiga Don Cheto Ya ve que aquí en Estados Unidos Tienen todos los días Que ya estoy hasta el tope Que celebran ayer por decir Fue el día nacional del selfie Y luego que el día del panque Oye es el día nacional del Y luego por qué no me dijeron Para tomarme una selfizona ¿A poco no se tomó una usted? No me tomé nada Yo sí me tomé una ¿Y ahora de qué día es? Don Cheto Agárrese Porque hoy es el día nacional De no traer panties Panties O sea panties Porque vamos a hablar Aquí vamos A alto estapet 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 Vamos a ver la diferencia Ajá Los panties ¿Qué son? Los chonis femeninos Los chonis Los calzones de la vieja No es lo mismo que los calzones Porque yo ando Ahorita yo ando comando Ay no No, no Usted sí I'm rocking comando Right now Aquí nomás Irmás voy a brincar Ay no Don Cheto ¿Qué es esto? Ando comando Yo ahorita Ando a capela Ando comando Ahorita yo comando Puedo creer que mejor Don Cheto Ahorita hay peligro Porque es un cierrazo Y me agarra Ay es bien feo Que te ganes el cierre Ok Ay no Entonces es el día Es el día de los panties O sea que la mujer No trae No debe de traer Chonini Ni 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 La pregunta del millón Giselle ¿Traes panties? Sí Ok ¿Y por qué? Tú no vas con la tendencia Sí Porque la verdad Se me hace estúpido Que todos los días celebran Algo diferente Betty ¿Traes panties? Pues a mí no me llegó el memo No le llegó el memo No le llegó el memo Por si trae Zahí ¿Tú traes opinión? No Ni panties tampoco Quiero hacer una pregunta A las mujeres femeninas Que hay aquí Tres en cabina Ey A las tres muchachas Que están aquí en cabina No nomás somos dos ¿Son dos? Betty y yo Una, dos y tres Ah no Sí dos, dos Dije tres ¿Por qué contó tres? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah lo dice por mí o por el chilo No, no, no No lo digo por los dos Ajá Los hombres Es muy difícil Para un hombre andar A andar a capela Andar ram Andar comando Como se le dice Comando Comando Y no trae calzones Comando Ajá Porque uno de hombre Tiene pues cositas de más Por así decirlo A comparación de la mujer Uno tiene cosas de más Y es incómodo Porque te puede ir rozar Depende del pantalón que traigas Te rozas Ya te la sudan mucho Te golpeas ¿A poco sí? Te golpeas Claro, te golpeas también Qué complicado Porque si tú ya traes Si tú eres de Paquete grande ¿Cómo puedo decirlo yo Para que no se haga tan bien? Bien dotado Ya sé, ya lo voy a decir Con perdón Si eres tú de huevo caído Michoacán Este Te puede estar en un golpear ¿A poco sí? Es difícil La mujer Andar sin chones Representa una incomodidad Como para el hombre ¿O no? No No Bueno De cierta manera No, Donchito Porque te sientes más libre Pero creo que la mayoría Más libre Es que lo que pasa Es que cuando uno de mujer No se pone Es cuando traes como un vestido Súper apretadito Y no quieres que se te haga Algún bordito ahí O sea, transparente Es la única razón Al menos yo sí No me he puesto Es por eso Te puedo hacer una pregunta personal Pero con toda la seriedad Posible que galle en mi corazón A modo de Investigación Investigación Te lo juro Te lo juro De research Ajá ¿Tú alguna vez has andado sin chones? Sí, Donchito Ok ¿Has andado sin chones? Ay No, no O sea, pues en un lugar O sea Que no te pongas Porque Ha habido Ha habido imágenes De artistas de Hollywood Que las han visto Bajarse del carro Ah, es que ese es el problema Donchito Y se ve ahí El El Tremendo Esa es la parte incómoda El cañón de sándalo Hasta donde Se me ha dado Se me ha dado Hasta donde se brogen Nada, no Pero entonces La mujer no representa Una incomodidad Pero al hombre sí Pero sí de cuidarte Donchito De que no se te vea Tú te incomodas Sin chones Sí, también Tengo que usar boxers Pero sí Pero pegaditos Ok Pues como quiera que sea Pegaditos Pegaditos Pues ahí está la cosa Entonces hoy es el día De no panties Para las mujeres Que se lo quiten Que se lo quiten Supongamos que usted quiere Ir con esta moda ¿Quién va a saber Que usted está yendo Con este día de internacional Que lo suban a las redes Que lo suban a las redes Ahí está el factor A lo mejor puede ser más Es una foto así nomás De aquí de costaditas Del puro costado Que no se vea Que trae Que enseñen cachete Que enseñen cachete Que enseñen cachete ¿Verdad? Sí, es la única manera Es la única manera Que puede ser Vamos al Facebook Live Yo digo que no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido ¿Por qué? ¿A quién le importa que traiga uno? ¿Cómo quiera que sea? Así está la cosa Internacional De no choninos Para la muchacha No lo hagan muchacha Hay necesidad de ir con estas Estas cosas sin sentido Que tiene No, 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 no No, 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 no mal informe Que sí lo hagan Que apoyen Están de moda No va a saber nada ¿Cómo sabe? Usted no sabe No va a saber nada Muchacha, a ver, mándenme foto directa Quiero saber si se los quitaron Cállate tú Qué puerco, la verdad El chino al aire Vamos a tener invitados ahorita a regresar Con nosotros Tierra Cali Va a estar con nosotros Tierra Cali Ah, qué gusto me va a saludarlos Sus paisanos Qué gusto me va a tener estos muchachos Pero talentosos Todos hermanos Tierra Cali Amor Te amo ¿Cómo anda mi Tierra Cali? Muy bien, muy bien Muy bien Contentos en gira De promoción de Don Cheto No, yo digo Yo además digo ¿Cómo anda mis plan cartas? Y ya todos van a contestar ¿Verdad? Gira, gira, gira De promocional Gira hambrística Dice uno ¿Verdad? Gira hambrística Por acá en Estados Unidos Un grupo que Pues esto de la música De Tierra Cali Que es mucho, mucho Por allá de nosotros Que somos de Michoacán Porque no sé si a mí se me nota Que soy de Michoacán No No Que no se me nota No se me nota muy bien Pero ¿Qué creen? ¿Qué? Sí soy Ajá Y que es una Es una Un estilo musical Que tiene muchos seguidores O sea Tierra Cali Se presenta y llena lugares Sí, gracias a Dios Don Cheto Gracias al público ¿Siente usted Humberto Que a lo mejor El género No está bien Apoyado En Estados Unidos ¿O qué onda? Muchas de las veces Es mejor no ser una moda Yo creo que una moda pasa Y Tierra Caliente Va a ser siempre estable Se va a mantener Se ha mantenido durante 20 años Es una región Así que pues la gente Nos sigue apoyando Pero si hubiera sido una moda Ya hubiera desaparecido Gracias a Dios Sigue siendo mejor Un estilo que se mantiene Qué bien ¿Ya cuánto tiene ya el grupo De forma 18 cumplimos en septiembre Pero ustedes desde Morrillos Dicían No, no, no Era un grupo Vale ¿Cómo fue la historia? Pues compadre La historia Que que lo practique Mi compadre Habrá Sí, desde pequeños Bueno, yo tenía como 11, 12 años Mi hermano de la batería Tenía como 8 Y desde chiquito Nos empezaba a llamar la atención Pero que nos enseña a tocar Mi hermano Se fue primero para México Y ahí aprendió guitarra Y todo eso Sí Sí, pues me fui a México No, ¿por qué no se nota? No, se me nota Porque no era el que aprendiste Tú esto es el que lo sacaste a esto Sí, sí Yo fui el que lo saqué Para que le echaran ganas Pero se veían nerviosos Todavía del principio Y ahorita ya se ven Más alegres Y más picardillos Ya tienen la experiencia Cuando fue la primera vez Que tocaron juntos Fue, fíjate Que a los dos días Que empezamos a ensayar Con guitarra Y con tololocha En el rancho Que incluso los vecinos Los molestaban No se No se dormían A tiempo Le regalamos las mañanitas Al Día de las Madres Allá todas las madrecitas Es un 10 de mayo Ensayamos el 9 El 8 Y el 9 Y el 10 Ya estábamos tocando Las mañanitas No sabíamos Esa las mañanitas Y el moño colorado También eran dos canciones Que se han tenido Esas eran las dos canciones Que sabíamos nada más Y nos pedían otra No, ya no traemos Porque no más tenemos Dos Sí, como un moño color Otra vez Sí Incluso la repetimos Pero la gente Admirada Otro día decían Que quién era El grupo norteño Que andaba por ahí Llevando las mañanitas Que se veía muy bonito La noche Pues ya en el rancho No había músico Nomás éramos nosotros ya Pero luego la gente Es muy echadora Porque luego la gente Decía ¿No hiciste el grupo norteño? Miras qué repertorio Traía Pues sí Son bien echadores Le echaron de más Es un grupazo norteño No, no sabían El moño colorado Pero ok Tú ya empiezan Como que les gusta Entonces ese refuego Que se empieza a hablar En el rancho De los De los plancartes Que empiezan a tocar Pero luego Cuando ya dijeron Hay que echarle Después más ganillas Sí, bueno Después ya Por ahí nos apoyó Un tío Que pues este Andaba trabajando muy bien Nos acombró unas bocinitas Y pues ahí Nos echó la mano Y fuimos avanzando Trabajábamos todavía En el campo Cuando grabamos Los dos primeros discos ¿En qué se dedicaban Ustedes antes de hacer En Uruapan Cuando llegamos a Uruapan Para hacer el grupo Trabajábamos en Nueva Italia En el Pepino Y en Uruapan En el Aguacate Esas son las dos labores Luego por ahí También compartíamos Con ayudantes de albañil Pero ya estábamos haciendo Ya habíamos grabado Dos discos Pero todavía no No hacíamos nada Se llamaban Tierra Cali Tierra Cali Llamábamos Géminis 66 En los inicios ¡Ah, también alguien perro ese! Géminis 66 Géminis 66 ¿Por qué no se lo recambia? Géminis 66 Sí, pero no nos gustaba Estaba muy largo El 66 Entonces Tierra Cali Tiraban más bien acá A lo de Tierra Caliente Tres números más arriba Ajá En vez de Nos faltan tres números ¿Qué le ponemos? Géminis 69 O mejor Cali Como Caliente No, sí, mejor Caliente Caliente 69 y Caliente Es lo mismo Es un sinónimo Como quiera que sea Entonces ya es Tierra Cali Que juega mucho con Tierra Caliente Pero ustedes, John Dimero Son del Rancho Rascuachi ¿Cómo se llama? Las Juntas Las Juntas de Poturo ¿Las Juntas? No me digan Son de las Juntas de Poturo ¿Claro? ¿Cómo? No, si de ahí ni de ahí Es mi mamá ¿Cómo? Bueno, no, no, de ahí Es como de cuatro horas De ahí retirada Pero como quiera que sea Conoce Las Juntas de Poturo Y ya han salido Más grupitos de ahí De las Juntas O no más Ya se armaron tres más Ya si están otros Por ahí los chavos De Tierra Caliente Está este Liberal de Tierra Caliente O sea, ya se armó la moda La gente de Tierra Caliente Gente trabajadora Y que gusta mucho esta música Está muy ligada Con la cosa De lo de las montas De toros, ¿verdad? Sí, así es Pues acá mi hermano Mi compadre Hay que entrele al micrófono ¿Cómo te llamas? ¿Y con qué tocas? Yo me llamo Armando Farfán Y toco teclado y guitarra Teclado y guitarra Así es Y está chaparrito Como para montar Sí Tiene cuerpo de junte De hecho tengo también Las patas medias chuecas ¿Cuál es tu nombre artístico de junte? ¿Cuál es tu nombre artístico de junte? Ah, tiene nombre artístico de junte Era la pulga De las juntas La pulga de las juntas ¿La pulga de las juntas? ¿A poco sí? ¿Sí la arma entonces como junte? Sí, sí, se le montaron los toros Y lo que pasa es que me quedaron Las patas chuecas Y me pararon de muy chiquito A los toros Le voy a decir una cosa Yo a usted señorita Giselle Porque ella se llama Giselle ¿Usted cree que los músicos Tienen pegue con las morras? Claro ¿Usted no sabe lo que es ser jinete? ¿Lo doble? ¿El triple o nada? Llegan ellas Yo canto en Tierra Cali Ah, yo toco en Tierra Cali Ah, pero yo soy jinete Y las morras dicen Es y vato La mujer michoacana dice Es y sí es hombre Ese es mío Dicen Colgarse un instrumento La fusión está muy padre A ver si le gusta Vamos a escucharla Que el paseo está regresando Claro que sí La canción se llama Ya dime que sí Tierra Cali está aquí En la casa con su amigo Don Cheto Muchachos de Tierra Cali Van a van a Andan de gira En Estados Unidos ¿Está bien o no? Porque luego Me están preguntando En Texas Que si van a andar Claro que sí Don Cheto Andamos de gira Y también de gira Promoción Así que trabajando Vamos a ir a Guatemala Para la gente de Guatemala Este apenas está entrando el grupo Y ahora que fuimos Hemos ido tres veces este año Aceptación Pues diez mil personas Nos visitaron En uno de los eventos La verdad Increíble Estamos así Como que Emocionados Por incursionar A Centroamérica ¿Qué vinieron a ver tú? ¿Qué vinieron a ver tú? Sí Yo tengo un cancierto En Guatemala Yo y Maluma Maluma me abrió ¿Verdad? ¿Qué le abrió? ¿Qué le abrió? ¿Qué le abrió? Maluma me abrió El concierto Aclare Bueno Qué bueno Que sigan Que sigan los éxitos Amigos de Tierra Cali Que no dejen morir Esta música De Tierra Caliente Que al contrario Está más viva que nunca De verdad que sí Se ha mantenido Muchos años Se ha mantenido muchos Son eventos Que 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 se hacen Con músicos de Tierra Caliente Y a pesar de que a veces Hay poca difusión Y promoción De este tipo de eventos A la hora que la gente A la hora del evento Ya quisieran Dos que tres Meter tanta gente Como meten los grupos De Tierra Caliente Y eso es neta Así es Gracias Gracias por estar con nosotros Y la canción Que estamos escuchando Ahorita se llama Ya dime que sí De Tierra Cali Que ya la pueden Por supuesto pedir Y comprar el disco En físico O digital O como le dé Su bomba gana El chito es que lo compren Para pronto Así va Como decimos De Michoacán Gracias Tierra Cali Gracias Tierra Cali Gracias Tierra Cali Gracias Tierra Cali Gracias Se cayó Aparentemente Y no fue tan aparatoso Ajá Una jugada Donde hubo mucha polémica Porque él estaba tendido En el suelo Y la jugada siguió Nomás que Talavera Sacó lo que pudo haber sido El segundo gol De los de los de Nueva Zelanda Y ya se enojó Y ya se enojó el técnico Le rayó la madre en inglesa No sé a quién Allí se notó Muy buen acento Que tiene Que este señor El señor Osorio Pero eso es otra cosa Un buen acento Bien pronunciado Muy buena dicción ¿Qué dijo? Le dijo La palabra con la F Y ¿Quién saqué? ¿A poco? Pero volviendo al caído Al caído en el área Que juega Salcedo Ay que lo sacaron en camilla Y yo estaba pensando Este es lo más también Le encanta No No Si se descompuso el hombro Se descompuso Tiene lo mismo que tú Ya es ahí ¿De qué don Chito? Que está mal de los ligamentos Yo no estoy mal de los ligamentos No sé que eso No Posando un ronron Que tus ligamentos No están bien Que ya están Que están muy detenerados Usted ¿Quién comenzó ese rumor? A ver Levanté el hombre Dale y vuelta No pues yo los veo re bien Los ligamentos Pues según esto Está malo Y los ligamentos Se descompuso allí Un ligamento Acromioclavique Que perecen Acloviqui No Espérense Espérense Acromicovic No Espérense Espérense Acromioclavicular Acromiquioblac En el hombro izquierdo Y va a tardar ¿Cuánto? Three months in rehabilitation ¿Tres meses? Tres meses Porque lo van a operar Tres meses fuera Este que ya es defensa Del En track Del en track De allá donde juega Marco Fabián O sea ya se lo llevó Pifas para este torneo Sí ya no va a estar Ahí como quiera Tenemos que cubra Esa posición como quiera Ya nos vamos Gracias Giselona Oiga Don Cheto Antes de despedirnos Hubo un sismo De 6.8 En Guatemala Ojalá que toda Nuestra audiencia De guatemaltecos Que su familia Se encuentre bien Sí Llame Llame Levantando ratings Todas las mañanas Sí Tengo un héroe sin capa Bien perro Para mañana Ya hablé con mi compa De pegar Te va a dar chance De que hagas todo el sin capa Los domingos A las 2 de la mañana De 2 a 3 de la mañana Los domingos Tu propio programa Solo Con topas ahí Que le vaya bien Mañana va a estar De Ciudad de México Exacto Don Cheto Que bueno Usted no le para El huarachi Y según no tiene dinero Mira Que como salir Gracias a nuestro amigo El Chapis Él haciendo honor Al estado de Jalisco Así las lagunas Más grandes en la radio Gracias ¡Bravo! ¡Pues a Chapala! ¡Pues a Chapala!